...por el grupo de salud y hemos sufrido ciertas transformaciones en el hombre. No, no, no. No está en privado. Bueno, yo sigo en la propuesta a todos los trabajadores de todas las comunidades en el mes de mayo de 8 meses. ¿Hola? ¿Hola? Ok. Pero está corriendo la... Solamente te has la bien seguridad procedimental. Ya va. No, 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 no. Ahí. La seguridad procedimental. Déjala. Ahí es igual, la sin arriba. Esta es la que te digo, ¿no? Porque está corriendo directo la presentación. Sí, ahí es. Sí, sí. Deja solamente eso. Déjame eso. Ok. Ya podemos arrancar. Sí. Sí, ahí mismo. Ya estamos en vivo con la gente. Bien. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Buenos días a las personas que están conectadas. De verdad les pedimos disculpas por los retrasos. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya fueron resueltos. Ok. Ok. Eh, como les estaba ahorita comentando a los muchachos aquí, los que están de forma presencial, los personas que están conectadas, pues, esto forma parte del proceso de aprendizaje también. Bien, porque como les dije en la clase pasada, hace tres semanas ya, que nunca debíamos confiarnos del elemento tecnológico solamente. Aquí está la prueba. A veces el elemento tecnológico falla y a veces nosotros nos confiamos exclusivamente cuando tenemos apoyo tecnológico en la seguridad de los establecimientos. Entonces, nosotros siempre debemos tener un as bajo la manga. Ahorita se nos complicó un poco, pues es difícil, pues tenemos gran cantidad de personal escuchando y viendo esta instrucción a distancia. Pero esto nos sirve a nosotros de lección cuando estemos trabajando, cuando estemos en nuestros establecimientos, que no solo debemos confiarnos del elemento tecnológico. Si tenemos un elemento tecnológico en la parte de seguridad sencilla y llanamente, es una base que tenemos nosotros ahí. uno de los pilares, pero un edificio no solamente tiene un solo pilar, por lo menos tiene cuatro. Y de qué tan complejo sea el edificio, la construcción, tenemos más de cuatro pilares. Por lo tanto, si vemos la seguridad penitenciaria como la construcción de un edificio, debemos tener más de cuatro pilares en nuestra esquema de trabajo desde el punto de vista de seguridad. Volvimos nuevamente a la seguridad dinámica. Este es el concepto, se lo tienen que meter ustedes aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque la seguridad no debe ser rígida. Debe ser como un edificio con tecnología antisísmica que al momento que haya un evento, pueda ondular, adaptarse a la situación sin que se venga abajo el edificio. Así deben ser los esquemas de seguridad penitenciaria que deben imponer cada uno de ustedes en sus establecimientos. Por eso, el análisis de la infraestructura, de la población, del personal, es muy importante. Bueno, nosotros vamos a hacer una evaluación de riesgos. Y como se dice, se dijo la seguridad dinámica, tiene una serie de elementos que van más allá de las, más, que principalmente viene del estilo de gerencia de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a dar desde acá líneas generales siempre. Líneas generales. Pero cada uno de ustedes van a adaptar esas líneas generales, además de la norma jurídica, tanto nacional como internacional, para poder gerenciar sus establecimientos penitenciarios. Recuerden, ustedes no son solamente directores, son gerentes. Gerentes. Los establecimientos penitenciarios se gerencian. No solamente se dirigen, hay que gerenciarlos. Porque nos vamos a conseguir con una serie de problemas que nosotros debemos solucionar. Con estrategias, con recursos, obviamente, que tenemos que disponer, tanto de la administración central como de las relaciones que vamos a tener nosotros con las administraciones locales, y en sea órganos de seguridad ciudadana, como instituciones públicas. Porque el problema penitenciario es general. La cárcel interactúa con la sociedad. Esto no es responsabilidad solamente del órgano rector en materia penitenciaria. La responsabilidad es general. Por eso es que hay cárceles en cada municipio. Debería haber cárceles, perdón, en cada estado. En la mayoría de los estados hay establecimientos penitenciarios, y donde no los hay, están los centros de detención preventivo. Pero la reclusión, la privación de libertad, existe en cada una de las zonas geográficas de nuestro país. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de seguridad dinámica, se basan más en procedimientos generales, en estrategias. La seguridad dinámica son estrategias que aplicamos cada uno de nosotros. Como lo dice ahí, relaciones positivas, comunicación, interacción entre personal y los internos. Estamos repitiendo esto nuevamente porque es necesario que ustedes manejen de una forma eficiente las estrategias de comunicación e interacción de forma positiva, tanto con el personal como con la población. Y establecer las estrategias que permitan que el personal también tenga una interacción positiva con la población. Porque no solamente nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hablar con 1.200 hombres diariamente, pero sí tenemos un personal de seguridad y custodia, personal de abogados, personal de atención integral, médicos, docentes, monitores deportivos, hasta el que limpia, el que prepara la comida. Segunda, debe haber relaciones positivas entre todas aquellas personas que interactúan dentro de la prisión. Esto es un sistema. Esto es un sistema. Si tenemos algún tipo de relación o algún vínculo que pueda afectar de forma negativa la dinámica normal del establecimiento penitenciario, eso puede traernos como consecuencia que existan posibles focos de desestabilización del orden interno. Llámese desestabilización del orden interno no solamente hechos de violencia. No solamente hechos de violencia. La inconformidad por el trato hacia la población, por cómo se recibe la paquetería, por cómo son los procesos internos o por cómo se da la atención jurídica, es un foco de desestabilización. Y van a existir. Van a existir. Pero entonces nosotros como directivos y como gerentes debemos tener la capacidad de identificar el foco, analizarlo, verificar cuál es la falla y corregirla. No, director, lo que pasa es que yo trabajo todos los días y no me ponen a firmar el libro todos los días porque la profesora llega a las 10 de la mañana en vez de las 8 de la mañana a trabajar y resulta que como yo estoy preso, yo salgo a las 6 de la mañana de la celda porque ese es el horario que usted me pone a mí. Porque las actividades las imponemos nosotros. Ellos no deciden qué actividades van a hacer. Entonces yo tengo que, epa, ven acá profesora. Usted me está llegando tarde. Vamos a ver qué está pasando porque necesitamos que el hombre cuando esté entrando a las 8 de la mañana a estudiar, firme todos los días su libro para no tener yo una cola todos los viernes. de todas las personas que ven clase o trabajan durante la semana firmando el libro. Además que es incongruente porque la firma de los libros deben ser diarias. Pero pueden conseguirse ese tipo de situaciones que les, no, están firmando el libro hoy. 10, firman un golpe. Pa, pa, pa. ¿Y cómo sé yo si trabajaron o estudiaron esos 10 días? La supervisión debe ser diaria. Ahora, si es un establecimiento cuya estructura física es grande, como la comunidad penitenciaria de Coro, que caminar desde la dirección hasta el módulo son aproximadamente 400 metros, no vamos a tener la capacidad nosotros de hacer la revisión y supervisión diariamente de forma oportuna y eficiente de todos los espacios. Para eso nosotros vamos a contar con el personal que nosotros mismos vamos a designarles sus funciones. Entramos entonces nosotros con lo que es la observación y mejora del clima social en la institución penal. Cuando nosotros vamos mejorando estos procesos, porque recuerden, la institución carcelaria, la prisión, la cárcel, es una sociedad que si bien es cierto, sigue las mismas normas generales de la sociedad, pero que crea sus propios valores internos, de los cuales nosotros formamos parte y debemos conocer e identificar cuáles de esos valores pueden alterar el orden interno. Hay cosas que nosotros normalmente en la sociedad cuando estamos en libertad hacemos y no afectarían el comportamiento en general del grupo social, pero en la prisión sí, porque ellos generan sus propios valores. Cuando ustedes ingresaron aquí a hacer este diplomado, nosotros les dimos una serie de normas y reglas, ¿verdad? Y pasaron por un proceso de selección. Y les dijimos, estas son las normas que van a seguir cada vez que nosotros vamos a dar nuestra instrucción. Y de acuerdo a su comportamiento, nosotros emitimos una evaluación que va a incidir si ustedes, nosotros decimos, estén en las capacidades y las habilidades para gerenciar un establecimiento penitenciario. Es decir, un proceso de evaluación de cómo se están adaptando ustedes a esta instrucción. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer como gerentes y directores en los establecimientos penitenciarios. Nosotros vamos a evaluar la evolución del comportamiento de cada una de las personas que están bajo nuestro cuidado y nuestra tutela. Y en base a eso nosotros vamos a emitir documentos oficiales de validez legal hacia los tribunales. Porque si tengo una persona que digo, no, este es mala conducta, llega y me dice, el tribunal emita récord conductual, buena conducta. Pero tiene 10 informes negativos en su expediente. Y va a llegar el juez y me va a decir, en el penal, porque ellos deben ir los jueces de ejecución a los establecimientos penitenciarios, me va a decir, dame el expediente de Pedrito de los Palotes porque quiero verificar esta carta conductual. Y él lo revisa. ¡Ay! Aquí está la carta, sí, la carta de buena conducta fue emitida, es legal. Pero cuando revisa el expediente, oye, pero la persona ha pasado más tiempo castigada. que haciendo cosas buenas. Entonces, ¿cómo le emito yo una carta de buena conducta? No hay congruencia en lo que estoy diciendo en el expediente con el documento que yo estoy emitiendo. Entonces, cuando nosotros emitimos ese tipo de documentos, debemos tener cuidado y regirnos tal cual lo que dice el Código Orgánico Penitenciario. No quiere decir que vamos a tener castigada a toda la población constantemente. No. Ellos entienden y nosotros debemos entender también cada una de las situaciones de ellos. Por eso hablamos aquí también de la comprensión de la situación personal del interno. Si yo le doy la llamada a ese interno el día de hoy y la primera llamada que recibe es, mi hijo, su mamá se murió. Digamos que emocionalmente ese muchacho va a estar afectado, esa muchacha. Cualquier trato que pueda tener el custodio, cualquier personal con él, puede alterar su estabilidad emocional, que ya está alterada al recibir una noticia de ese tipo. Porque a cualquiera de nosotros nos afecta la muerte de un familiar directo. Y de paso el familiar le dice, mi hijo, se murió tu mamá y no te pudo ver. Porque tú estás preso. Porque no le hiciste caso. Y entró en crisis después que caíste preso. Casi que le dijo, se murió por tu culpa. ¿Cómo va a estar esa persona cuando ingrese a su celda? Mal. Y cuando yo vaya a hacer el pase de número, que le diga, por favor, salir, es posible que él ni siquiera quiera salir o se retrase. Y ya yo debo saber la situación que él tiene. ¿Qué pasó? Salme un momento, por favor. Pasamos el pase de número, el hijo. Quédate. Si tengo el psicólogo, por favor, atiéndalo, recibe una noticia. Vamos a darle una atención terapéutica para que emocionalmente logramos estabilizar a esa persona que podría ser un foco de estabilización dentro del establecimiento. Cada uno de nosotros tenemos situaciones particulares, personales. Cada uno de ellos tienen sus particularidades en sus relaciones familiares o relaciones sociales. A lo mejor le dan esa noticia al periodo del estado, bueno, pero resulta que él nunca lo crió su mamá, él no quería su mamá porque fue maltratado durante toda su infancia, fue abandonado. Ah, se murió mi mamá, perfecto, gracias a Dios, dirá él. Y se va contento para su celda. Pero no todas las situaciones son de ese tipo. Entonces nosotros debemos analizar cada una de esas situaciones que tenemos y que se nos presentan con la interacción con el interno. En los establecimientos, nosotros, nuestro trabajo es más de análisis situacional. Nosotros podemos agarrar y sacarle un manual de procedimientos y norma, se hará esto, se hace esto, se hace esto, se hace esto y se hace aquello. Pero esa es la normativa general. Cada uno de ustedes, todos los días van a estar analizando situaciones. Todos los días. Las 24 horas del día. Ustedes se van a acostar a dormir cuando ya culmine la jornada laboral del día y todo el mundo esté tranquilo durmiendo, solamente los turnos de servicio activos. Y van a estar analizando las situaciones. Oye, mañana tengo esto, mañana tengo un traslado, mañana tengo que sacar al hospital, mañana tengo actividades. Viene la visita, porque nuestro proceso es como una computadora. Va a estar constantemente activo. Es bastante extenuante, sí. Imposible, no. Y ahí es donde vienen nuestras estrategias de actuar con profesionalismo al momento de hacer el análisis de las situaciones y de la toma de decisiones. Ejemplo, mañana tengo visita, 1.200 hombres, 30 custodios disponibles, pero tengo 28 traslados para un tribunal, 25 traslados externos y 10 telemáticas. Además de eso tengo visita de niños. Lo más sencillo sería, oye, suspendo la visita, mando a la gente para traslado, pero no podemos hacerlo. Entramos en el análisis de esa situación que es lo normal y lo diario que pasa en un establecimiento. O no es así, compañero, ya el que está en Barina. Es diario. Tenemos una multiplicidad de actividades en el establecimiento. Porque ese es el deber ser que tenemos nosotros en los establecimientos. No debe haber un solo tipo de actividad. Debemos tener multiplicidad de actividades de acuerdo al análisis que hemos hecho de cada uno de los privados de libertad para después agruparlos y asociarlos según la afinidad de tratamiento que tienen ellos, que es lo que vamos a ver nosotros luego que culminemos de reforzar lo que es la seguridad dinámica. Pero para nosotros hacer ese análisis de situaciones, la recolección de información es muy importante. Nosotros debemos ser como una esponja. Y como una esponja nueva, no como la viejita que ya se le caen los pedacitos verdes cuando uno le pasa así al plato. No, como una esponja nueva que apenas le cae el agua y todavía sigue, sé que ya hay que echarle bastante agua para poder que agarre porque como está nueva, absorbe bastante. Así debemos ser nosotros con la información. Ah, estas dos personas andan para allá, este camina para allá, el trabajador tiene esta rutina, puede ser un posible foco de ingreso de material prohibido, como interactúa el custodio, como interactúa el personal de abogados con la población. ¿Quiénes son los que vienen constantemente a pedir información y quiénes nunca vienen a pedir información? Porque a veces nos concentramos en los que van a las áreas administrativas y nos olvidamos del que nunca vemos. oye, pero este lo tenía yo preso aquí de hace 10 años, primera vez que lo veo. No, nosotros debemos ir hasta el fondo, hasta el último huequito del establecimiento revisando con toda la información que tenemos en nuestras datas o en nuestros libros. Epa, que hay una persona que nunca sale, no tiene visita, nunca llama y no se porta mal. tampoco recibe paquetería, nunca se queja. Algo está pasando acá. Comúnmente diríamos que bueno, ¿verdad? Se porta bien, pero nosotros tenemos que tener esa malicia también. que, oye, se porta bien, mándamelo a buscar, hagámosle una revisión del servicio médico y lo conseguimos hasta por encima del peso ideal. Ay, no recibe paquetería, solamente consume los alimentos de acá. Vamos a ver qué estrategia está aplicando para el subsistir sin meterse en ningún problema dentro del área de reclusión. Hasta eso nosotros tenemos que llegar a hacer. Ubicar no solamente al conflictivo, sino también verificar aquellos que son bien portados también para no para buscarle el problema, sino porque debemos identificar y conocer toda nuestra población penal. ¿Es difícil? Sí. Es difícil conocer una población de 150 hombres en el mejor de los casos que tengan un establecimiento con poquita población. Hay otros que tienen mil y pico y es un poquito más complicado. Sobre todo porque cuando tenemos esas poblaciones grandes todos deberían participar en actividades. Porque la razón de ser del servicio penitenciario en Venezuela es una sola, lo dice el artículo 272. Garantizar la rehabilitación del interno o interna. Más nada. Lo demás es agregado. Profesionales con credenciales académicas, penitenciaristas y en respeto de los derechos humanos. Más nada. Rehabilitación respetando los derechos humanos. Más nada. Lo demás es agregado. Con preferencia de las medidas no privativas de libertad, que los establecimientos sean dirigidos por profesionales universitarios con credenciales académicas, especialistas en el área y eso lo estamos cumpliendo, aquí están ustedes. Profesionales universitarios con credenciales académicas, especialistas en el área. Porque cuando hablamos especialistas en el área no es que sean penitenciaristas. Porque la prisión tiene relación directo con el área social, ¿verdad? y todos ustedes tienen carreras al igual que todos los que nos están escuchando, que están conectados, que tienen carreras relacionadas con el área social. Quizás algunos dirán, pero, ¿un profesor puede ser director de establecimiento? Claro que sí. Ah, pero si es educación inicial. Claro que sí. ¿Qué hacemos nosotros en el preescolar? Cuando llevamos a nuestro preescolar, se lo entregamos al profesor, ¿verdad? Y la mayoría de los casos, ojalá lo creen, casi que le delegamos el proceso de crianza al docente en el aula. Y en muchos casos, si conseguimos una escuela que sea desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mejor, porque no tengo tiempo para buscarlo porque trabajo. Salgo del trabajo a las 5 de la tarde y lo llevo, y si no lo meto en tarea dirigida. O en algún deporte, es decir, nuestros hijos pasan más tiempo con docentes que con nosotros. ¿Y qué hace el docente cuando llega? Educarlo, darle normas de disciplina, analizar las necesidades de cada uno de los muchachos, las cualidades y si hay algo particular nos llaman a veces. Mire, su hijo es excelente en música. Puede ser un genio en el área musical. Pero yo soy contador, y yo le digo, no, no, yo quiero que sea contador, pero puede ser un genio en el área musical. Explota esas habilidades para que tu hijo sea el mejor músico que pueda existir en este país o el mejor deportista. Mire, su hijo desarma un carro y lo vuelve a armar, ese va a ser ingeniero. No, yo quiero que sea doctor. No, pero que va a ser ingeniero, porque es que desarma, o sea, tiene las habilidades innatas para eso. Eso es lo mismo que nosotros hacemos en el servicio penitenciario. Nosotros agarramos una persona y diseñamos algo que dice el código orgánico penitenciario que se llega a programa individual de atención integral. basado en qué? En ciertos procesos y subprocesos que nosotros aplicamos para identificar las cualidades, las habilidades y la preparación que tiene ese muchacho. Reforzarlas o dárselas y sacar una persona como dice este logo bien bonito que está aquí, una mujer y un hombre nuevo. Que así nosotros no se lo demos, él va a salir como una mujer y un hombre nuevo de la cárcel. Para bien o para mal, eso es como cuando arreglamos nosotros un carro. Si le arreglamos mal el motor, en tres meses se nos daña. Si lo parapeteamos, pero si lo arreglamos bien, tenemos un carro para diez años. Es igual. La cárcel transforma socialmente. A todo el mundo que interactúa con la cárcel, sea interno, sea funcionario, sea familiar. El proceso de reclusión es un proceso de transformación radical. Radical. Y aquellos que están ingresando ahorita a trabajar después que ustedes pasen hasta diez años, quizás a ustedes se les pueda olvidar cuando trabajaron en hipostel ciertos procesos, cuando trabajaron en funciones secretarias o cualquier otro trabajo. Pero lo que nunca se les va a olvidar es una experiencia en prisión. Nosotros como funcionarios, mucho menos el que está recluido y mucho menos sus familiares. Porque quizás aquella persona que cometió un delito voluntariamente, porque si fue voluntario el delito, decidió cometer un delito, va a estar ahí. Si fue por X o Y circunstancias involuntarias, pero también fue partícipe del delito, va a estar ahí. Pero ninguno de los familiares decidió estar en esa situación. Cuando una persona cae en prisión, arrastra al vínculo familiar. Y en muchos casos ustedes se van a conseguir población que les va a, cuando tienen su llamada que les va a decir mamá, hermana, hijo, hija, esposa o esposo, no me vengan a visitar. No quiero que me vengan a visitar. No quiero que me vean así. Esa es una decisión personal. Pero igual nosotros debemos, debemos evaluar esa situación y hacerle entender que para la familia también es importante ver que a pesar que una persona está recluida en prisión, no está en tan malas condiciones como ellos piensan. Porque lamentablemente cuando aquí le dicen por ejemplo Puente Ayala la gente se imagina o una cárcel, la pistola, las masacres que existían anteriormente pero no ven que tenemos talleres productivos, no ven que hay gente que sale de ahí hablando otro idioma, gente que sale ahí con un oficio que quizás antes no tenían y que luego se dedican como personas productivas a hacer eso. Hay gente que incluso dice, yo he tenido casos así que me dicen doctor, yo siempre sufrí por la prisión pero doy gracias a Dios haber pasado por este proceso porque si no yo no hubiera entendido lo que es el valor de la familia, yo no hubiera entendido lo que es el valor de la vida, yo no hubiera entendido que si se puede cambiar y si podemos ser útiles a la sociedad. Van a haber personas que obviamente no podremos rehabilitarlo porque la rehabilitación a pesar que la ley dice que se debe garantizar depende esencialmente de la voluntad de la persona por eso que siempre es mejor prevenir que la gente caiga en prisión pero cuando la tenemos tenemos que ejercer las acciones para que ese proceso de rehabilitación exista y ese es el trabajo nuestro como directores de cárcel ustedes como directores de cárcel deben garantizar que existan las herramientas necesarias para la rehabilitación y eso solamente lo pueden hacer ustedes pues nosotros damos directrices generales desde acá señores hay que haber actividades socioproductivas señores aquí les montamos un taller aquí tiene una paradería aquí tiene los implementos necesarios para que hagan una carpintería pero quien es el que lo va a sacar a trabajar ustedes quienes son los que van a ver a que la capacitación se esté dando como debe ser para que esa persona esté trabajando son ustedes nosotros damos las líneas generales pero ustedes son el brazo ejecutor de la rehabilitación de las personas es decir y en líneas generales la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como directores de establecimientos sobre nuestros hombros es muy importante si nosotros hacemos nuestro trabajo mal esas personas no van a salir rehabilitadas y posiblemente puedan seguir cometiendo delitos es decir si nosotros hacemos nuestro trabajo mal vamos a afectar a la sociedad en general porque una persona que no se rehabilita en prisión o que no tenga esas herramientas y salga a cometer un homicidio nuevamente vamos a afectar un grupo familiar ah no el hombre va a caer preso otra vez no importa sí pero y las víctimas porque nosotros debemos pensar también en las víctimas eso no quiere decir que vamos a maltratar a vejar o a humillar a la persona que ha cometido un delito pensando en las víctimas no sino pensando en las víctimas de que esa persona no debe salir nuevamente a cometer un delito conductualmente él va a cambiar en la prisión porque debe adaptarse como se van a adaptar cada uno de ustedes a cada uno de sus establecimientos es decisión de él pero nosotros debemos agotar todos los recursos para que esa persona pueda acceder a esas herramientas y se rehabilite como cuando tenemos un familiar enfermo puede tener un cáncer terminal sabemos que va a morir pero hacemos todo lo posible por salvarlo todo lo posible y habrá algún médico o alguien que le diga no pierdas el tiempo porque se va a morir no, yo voy a hacer todo lo posible porque se salve porque quizás se salve esa es la misma concepción que tenemos que tener nosotros cuando estamos dirigiendo un establecimiento debemos hacer todo lo posible porque esa persona salga rehabilitada de la prisión que no vuelva a cometer un nuevo delito que no vuelva a cometer un daño a la sociedad que no lo lograremos en el 100% de los casos es muy cierto pero debemos dar más del 100% de nuestras aptitudes nuestras habilidades de nuestra energía para garantizar que eso que dice aquí hacia la mujer y el hombre nuevo se cumpla de una forma positiva ¿ok? pero para hacer eso lo hacemos nosotros con firmeza y ecuanimidad no podemos ser blandengues podemos ejercer la autoridad sin incurrir en las agresiones y la población nos va a respetar mucho más cuando nosotros no las agredimos cuando los tratamos con respeto independientemente de los niveles de agresividad que tenga esa persona nosotros somos la autoridad nosotros representamos al Estado y ellos independientemente de las actitudes que tengan ellos son los débiles jurídicos y están bajo la tutela del Estado por lo tanto nosotros debemos darle el trato acorde que establece la normativa tanto nacional como internacional no voy a tener 20 días que no vea la luz del sol no podemos hacerlo no podemos hacerlo no debemos hacerlo porque esa persona no va a salir disciplinada si nosotros tomamos ese tipo de acciones no esa persona va a salir más agresiva va a salir resentida y con ningún tipo de voluntariedad o intención de cumplir la norma no va a salir con una disposición al cambio de ese castigo ah porque yo el castigo tengo que acompañarlo también de terapia mira yo te estoy castigando por esto por esto por esto y por esto porque tú debes cumplir la norma estás aquí para cumplir la norma y la población lo va a entender le va a decir no tiene razón yo me voy a portar bien ya tenemos que ser firmes pero debemos tener también un equilibrio de cómo ejercemos nuestra autoridad es difícil muy difícil pero debemos buscar la forma de hacerlo siempre entrar en la resolución de esas posibles crisis recuerda lo que le dije la clase pasada en el servicio penitenciario debemos identificar crisis y evitar que llegue al conflicto la gran diferencia en materia de seguridad con la seguridad ciudadana resolución de conflicto vamos a resolver el conflicto que vimos en la calle aquí no podemos darnos el lujo de esperar un conflicto porque un conflicto en el servicio penitenciario eso implica directamente la alteración del orden interno y no podemos nosotros permitir la alteración del orden interno por eso debemos ser especialistas en identificar crisis y generar estrategias para la resolución de esa crisis y para nosotros identificar crisis tenemos que analizar y evaluar los escenarios de riesgos es como vemos aquí en esta en esta aula de clase ya vemos un extintor ¿verdad? ahora yo no creo que haya habido un incendio aquí todavía y aquí vemos los detectores de incendio un sistema contra incendio ¿verdad? pero este edificio no se ha quemado nunca pero existe un riesgo porque es una infraestructura y los incendios existen tenemos instalaciones eléctricas tenemos material inflamable y puede ocurrir un incendio entonces evaluamos el escenario de riesgo y ponemos el extintor ahí pero por alguna razón ese extintor está ahí eso no fue porque la persona que diseñó el edificio dijo voy a poner el extintor ahí porque se ve bonito y lo voy a pintar de rojo porque a mí me gusta el rojo no se hizo una evaluación de riesgo esa es la ubicación que debe tener el extintor fácil acceso y que sea de color rojo para que esté bien identificado y sea visualmente ubicable para que al momento de una emergencia yo pueda salir corro agarro el extintor y soluciono la emergencia así debemos ser nosotros evaluar evaluar los riesgos por ejemplo un incendio en un establecimiento penitenciario ¿qué hago yo si se incendia un módulo de reclusión con 300 hombres en ese módulo? yo no puedo pensar no si los sueltos se me fugan no lo puedo dejar ahí encerrado porque estaría violando sus derechos estaría incurriendo yo en un delito y un delito de lesa humanidad pero yo no tengo que esperar que me agarre candela un un módulo de reclusión yo lo que tengo a ver tengo el módulo de reclusión venga acá personal vamos a hacer un ensayo de una evacuación organizada donde no se corra riesgo la seguridad del establecimiento pero garantizando la evacuación en caso de un incendio el módulo de reclusión esta va a ser la ruta de evacuación y esta va a ser la manera en que vamos a evacuar con los respectivos extintores y materiales contra incendios que deba tener dentro de las áreas de reclusión como una escuela como una escuela eso lo debemos hacer nosotros eso implica un trabajo bastante complejo para nosotros generar cada uno de los riesgos que puedan existir en un establecimiento que son muchos riesgo de fuga que es el más común riesgo de acciones violentas que es el más común pero también riesgo de enfermedad porque a veces quizá no nos preocupemos por el agua para que tengan agua para limpiar las letrinas o la celda pero yo tengo que evaluar el riesgo también de una enfermedad porque el riesgo de contagio en un establecimiento penitenciario es mayor porque tengo un grupo de personas agrupadas que dependen de mi para los servicios básicos entonces tener la celda limpia implica que yo voy a solucionar muchas situaciones posibles situaciones en materia de salud porque si yo tengo una población enferma me causa un foco de desestabilización del orden interno voy a tener que buscar más médicos más medicina entonces yo tengo que prevenir ese tipo de acciones para prevenir no tengo suficiente material no me llega el agua tengo que buscar la forma que me le llegue el agua a la celda para que ellos tengan sus celdas y sus módulos de reclusión limpios que cerca que no que no exista basura cerca de la cocina porque si tengo basura acumulada cerca de la cocina que me va a proliferar roedores y moscas y eso implica en que enfermedades porque porque tengo la alimentación cerca y me van a empezar a salir el arroz con mosca la comida en mal estado pero resulta que la comida está llegando bien pero el problema lo tengo soy yo que no hago las coordinaciones para sacar la basura de forma oportuna o para que esté almacenada mientras viene la recolección de basura alejado del sitio donde yo tengo el economato o donde yo preparo la cocina la alimentación que las personas que están preparando la alimentación tengan una atención una revisión médica adicional o más frecuente que las personas del resto de la población no es porque le estamos dando un tratamiento preferencial no son las personas que preparan los alimentos si yo tengo una persona con tuberculosis preparando los alimentos por Dios que puede pasar si tengo una persona con hepatitis preparando los alimentos que puede pasar si tengo una persona con una simple amibiasis preparando los alimentos que va a pasar voy a tener 1200 hombres con amibiasis y en que me va a parar eso en una crisis sanitaria bien complicada porque como trato yo la deshidratación de 1200 hombres después de forma continua entonces es complicado ese tipo de situaciones y debemos evitarlas y eso se evita a través de la organización de la supervisión y del trabajo que debemos realizar dentro del establecimiento bien además de eso el intercambio de la información debe ser muy variante no debemos descartar ningún tipo de información que nos llegue bien sea de población o bien sea de empleados esto lo estamos ratificando esto lo vimos la clase pasada pero es algo que ustedes deben tener presente nosotros estamos ahí para cuidarlos nosotros estamos ahí para garantizar sus derechos pero estamos también ahí para garantizar que el establecimiento cumpla con la normativa de seguridad interna y mantener el orden interno y por eso debemos tener nosotros también un flujo de información o de esquemas de recolección o de inteligencia dentro del sistema penitenciario ¿para qué? para detectar códigos porque ellos van a establecer códigos de comunicación los que son aquí funcionarios policiales y militares los famosos prearreglados de comunicación ellos los hacen también la diferencia es que no lo escriben y los cambian de una forma más periódica que nosotros porque saben que están bajo monitoreo constante de nosotros y cambian los códigos de comunicación cambian los códigos de un simple culto religioso ellos pueden establecer un sistema de comunicación para permear la supervisión que nosotros le estamos efectuando a ellos de un simple culto señores de un juego de dominó de un juego de bingo establecen los códigos de comunicación y para eso nosotros debemos estar ojo a visor verificando qué es lo que se está pasando cuando se intercambian los libros cuando se intercambian las biblias y los cuadernos para verificar los códigos de comunicación pero es que esos códigos nosotros no los adivinamos de una forma así con solamente escucharlos y verlos no para eso como toda operación de inteligencia necesitamos nosotros que informantes y cómo se consigue eso con relaciones positivas no con relaciones negativas con la población porque quién nos va a dar nosotros esa información la población porque quien maneja los códigos internos es aquel grupo de personas que quiere alterar el orden o que quiere violar la norma dentro del establecimiento pero la gran mayoría de la población quiere vivir tranquila dentro de una situación que ya es mala porque estar privado de libertad es malo para cualquier persona estar privado de libertad es malo ya tienen una situación traumática y quieren pasar ese proceso de una forma lo más tranquilo posible pero siempre va a haber un grupo que no lo va a querer hacer que quiere violar la norma e imponer sus códigos y tener contrabando seguir generando acciones delictivas dentro de la cárcel y para fuera de la cárcel y nosotros debemos conseguir esas relaciones positivas la mayoría de las veces cuando un funcionario está haciendo cosas irregulares la información no nos va a llegar del otro funcionario la información nos va a llegar de la población mire tal funcionario es el que pasa esto tal funcionario es el que hace las cosas irregulares este funcionario es el que le está pidiendo dinero a las personas este funcionario es el que golpea al privado de libertad porque así como dentro de la población privada de libertad generan sus propios códigos y sus propios esquemas de solidaridad entre los funcionarios también entre los funcionarios también se generan los propios códigos se generan sus propios esquemas de solidaridad mutuas y nosotros también debemos estar pendiente de eso no solamente la población también nuestros funcionarios ok esto era lo que queríamos terminar de reforzar en materia de seguridad ahora vamos a tocar algo muy particular que no está dentro de la presentación y que ya no vamos a grabar por situación por ser una información digamos que debe ser manejada solamente por nosotros ok ya no está grabando no está grabando Gracias. 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 ¿Derechito? Con el señor ministro. ¿Ok? Porque tengan claro algo, la conspiración y el terrorismo existe en nuestro país. En Venezuela se está llevando un nuevo esquema de terrorismo. El concepto básico de terrorismo que nosotros conocemos es todas aquellas acciones que dan un grupo de personas u organizaciones para crear desestabilización y zozobra en la sociedad o llevar a la desestabilización política de un Estado. Y eso está pasando, señores. Entonces, este proceso que hemos vivido nosotros los últimos años de desabastecimiento, de ataque a la moneda, ataque a la economía, forma parte de un laboratorio de terrorismo que están ejerciendo en contra de nuestra nación. Porque ¿quién no vivió eso cuando había la escasez? Entonces, ganábamos buen dinero, ¿verdad? Pero no teníamos en qué gastarlo. Te llegaba buena platica del sueldo, pero no había nada que comprar. Y eso tenía una razón de ser política. Política. Y, aunque no lo crean, señores, nosotros vemos eso todos los días. Y desde nuestros establecimientos ya están comenzando a hacer la conspiración para desestabilizar el Estado. ¿Por qué? Porque desde la cárcel es más difícil el monitoreo de los órganos de inteligencia. Y si nosotros permitimos que ingrese en cualquier cuestión de tipo irregular, nosotros estamos colaborando con ese tipo de acciones y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque nosotros formamos parte del Estado. Y nosotros debemos garantizar la seguridad del Estado. Nosotros somos seguridad del Estado. La Constitución nos lo dice, pero tienen que meterse ustedes eso en la cabeza. Seguridad del Estado. Y ustedes van a tener en muchos de sus establecimientos ya personas que están procesadas por el delito de terrorismo. De conspiración, de traición a la patria, de revelación de secretos de Estado. Los van a conseguir y es una población atípica. Incluso con perfiles profesionales altos. Y nosotros debemos saber manejarlos. ¿Cómo? Garantizando sus derechos, obviamente. Nosotros el Estado siempre, el Estado venezolano, garantiza los derechos humanos de las personas. Eso es lo que nos quieren a nosotros hacer ver a nivel internacional. Que no garantizamos los derechos humanos de las personas porque están privadas de libertad. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de situaciones que para nosotros puedan ser comunes. Van a ser una huelga de ámbres, ¿no? Eso tiene una visión política. Tiene una visión política. Porque quieren hacer una huelga no de uno, ni dos, ni tres, sino una huelga general. Para ponernos en la palestra pública. De que el Estado no está haciendo los procesos judiciales, de que el Estado está violando derechos, de que el Estado venezolano, sencillamente y llanamente, no cumple con la normativa nacional e internacional estipulada en materia de privación de libertad y procesos judiciales. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el tratamiento de este tipo de reclusos. La normativa, señores, apréndanse, hay un manual de las Naciones Unidas que se llama Manual de Recomendaciones para el Manejo de Delincuentes Extremistas. Gracias a Dios, nosotros no seguimos al pie de la letra ese manual, ¿no? Porque ese manual sí es violatorio de los derechos humanos. Y lo dio las Naciones Unidas. Pero es la única forma que tienen los países imperialistas para poder justificar lo que ellos hacen en su país. Nosotros no tenemos nadie procesado que no tenga una orden judicial emitida por un tribunal. Guantánamo tiene una cantidad de gente que nadie sabe quién está ahí y que no están presos ni siquiera por orden de un tribunal. Pero los norteamericanos, el gobierno estadounidense, ni por el carajo mete esa cárcel en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos no violamos los derechos humanos. Pero tengo una cárcel en un territorio extranjero y ahí sí los violo. Como hicieron en Irak, como hacen en Cuba, en Guantánamo y como hacen en otras bases de operaciones que ellos tienen. Este manual es la base que nosotros usamos para mantener la rigidez que debe existir en el tratamiento de estos tipos de privados de libertad. Porque son extremistas. Llámese extremistas, según las definiciones de este manual, aquellas personas que han cometido delitos, bien sea por motivación religiosa o política. Y cuando mi delito es conspiración y terrorismo, son motivación política. O sea, que entran ahí. Y yo tuve privado de libertad. Usted es extremista. No, no soy extremista. Mira, la Naciones Unidas lo dice. Esa donde usted fue a denunciar, dice que usted es esto. Y aquí está la definición. Y en eso nosotros nos basamos y estamos cumpliendo la norma. Cuando se considera que esas personas son un riesgo para el resto de la población, debemos tenerlos aislados en un área, garantizando sus derechos, su salida al patio de área, su buena alimentación, el contacto con el exterior por vía telefónica, por vía de cartas, y en algunas visitas que no necesariamente tiene que haber contacto físico. Eso no me lo dice a mí en ningún lado la ley. La ley me dice que yo debo mantener el contacto con el exterior por varias vías. Carta, visita, llamada. No me dice que tiene que tener las tres. Y eso lo dice el manual de recomendaciones para el tratamiento de los reclusos, ratificado por la República Bolivarera de Venezuela y emitido por el Consejo General de las Naciones Unidas. Y este manual de recomendaciones, este manual de recomendaciones del año 2010, y en el 2013 recibió unas modificaciones. Este manual me dice que incluso es justificado por motivos de seguridad la revisión de la correspondencia y la supervisión de las llamadas y la supervisión de la visita. Porque cuando yo tengo un prioridad que dice que hay que generar acciones o invasiones al territorio nacional, está siendo un peligro para la sociedad en general y para nosotros, y para él mismo. Porque cuando nos lanza un modificio, si él está en una cárcel del sitio donde ellos están ingresando, esa bomba no va a decir, no, a este no le caiga. Porque es uno de los que está conspirando con nosotros. No. Todas esas herramientas tienen que tenerlas ustedes, para que cuando les lleguen las personas, mire usted está violando y yo no estoy violando su derecho, esto lo dice la ley, pa, 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 esto, esto, esto y esto. Y la gente va a quedar, oye vale, no es así. No es así. La ley nos faculta a nosotros para aislar a estas personas del resto de la población. Pero los aislamientos en solitario no deben existir. Por lo tanto, ellos pueden compartir con cierta población, pero cuando ellos hablan con los funcionarios, pues ya no hay un aislamiento en solitario. Así estas personas están en alimento y yo tengo que garantizarles su atención psicológica, su atención médica, su buena alimentación y el contacto con el exterior para que sus familiares sepan que están en buenas condiciones. Pero la periodicidad no me lo va a decir a mí, no lo dice ninguna de estas normas, ninguna de estas leyes. Este tipo de población no debe compartir con la población en general. No debe. Porque nos va a ocasionar nosotros problemas. Y lo principal es que ese tipo de población, como sabe que nosotros los monitoreamos, busca la manera de captar la población de delincuencia común. Que ahora los medios de comunicación y las redes sociales dicen los delincuentes sociales. Yo no sé dónde carajo sacaron esa vaina. Los delincuentes sociales y los otros son los presos políticos. Que no son ningunos presos políticos. Son personas que han cometido delitos motivados por ideología política. Y eso, la normativa internacional, lo considera como terrorismo. Yo no lo estoy diciendo aquí, ni lo dice Venezuela, ni lo está diciendo Mauro Bracho, no lo dicen las Naciones Unidas. Dice que todo se considera delincuente extremista toda aquella persona que ha cometido un delito por motivaciones religiosas o políticas. Cuando yo quiero hacer un cambio del sistema político es una motivación política. Y que habitualmente este tipo de delincuentes es muy poco probable su rehabilitación. ¿Por qué? Porque ellos dicen a mí no me va a rehabilitar porque se consideran héroes de la patria. No se consideran, se consideran héroes de la patria. Pero de la patria que ellos se imaginan aquí, no del Estado. Porque el Estado tiene los parámetros legales para que cualquier persona ejerza sus derechos políticos y si quiere que ya no esté X o Y persona ejerciendo la presidencia de la República lo que tiene que es inscribirse, hacer campaña, hacer política como lo ha dicho nuestro ciudadano comandante en jefe ir a una elección y si ganó, ganó. Y si perdió, reconocerlo. Sí, perdí y vale. No, no, pues. Yo quiero, no quiero este gobierno pero el resto de Venezuela sí y tengo que respetarlo. Esa es la diferencia. Ellos no reconocen eso. Por lo tanto, no reconocen nuestros planes de rehabilitación y por eso no deben estar con la población en general. ¿Cómo manejamos este tipo de población? Salidas diarias al patio asegurados alejados de la población general sus visitas no deben tener contacto físico sus visitas deben ser más supervisadas la revisión de la correspondencia debe ser estricta cuidando más que lo que entra, lo que sale. ¿Le voy a mandar este libro a mis familiar? Vamos a revisarlo. ¿Está subrayado? No sale. Vamos a mandarlo para que lo chequeen. ¿La defensa no? ¿Ah? Sus defensores, que ellos tienen acceso a su defensa se les debe permitir el ingreso tal cual eso de los defensores pero todo documento debe ser revisado y debe ser, dejándole el espacio necesario para que tengan la confidencialidad pero este tipo de delincuente nosotros podemos recopilar la información habitualmente la vía de comunicación de ellos es con la defensa privada para sacar entonces todo documento debe ser revisado todo documento ok esto no sería violatorio de la defensa porque le estamos permitiendo si es un documento normal que está diciendo de su defensa que va a ser un documento público porque resulta que el proceso judicial en Venezuela es oral y es público ¿eh? ¿ah no? ¿le voy a entregar una notica a mi abogado? no, no, no para acá la notica si está relacionado a la defensa no hay problema pero si está relacionado a otro tipo de cosas no aplica el proceso el principio de confidencialidad si el hombre no, no la notica no, no ¿eh? pero habitualmente los defensores de este tipo de personas no van a los establecimientos porque es que ellos no creen en el proceso judicial porque estas personas no van a aceptar la comisión de un hecho delictivo cuando tenemos una persona que agarra abiertamente en una red social que dice hay que llamar a la desobediencia civil o sea ¿qué te vas a defender? ahí tienen las pruebas ¿eh? entonces si no reconoces el sistema de justicia porque no lo reconocen ellos dicen abiertamente no reconozco este sistema de justicia no existe la confidencialidad porque no estás reconociendo el sistema de justicia entonces ¿cómo aplica un principio legal en algo que tú no estás reconociendo como que es legal? ¿no? ¿usted ya no llega a beneficio de los defensores privados también? ¿me imagino que sacan una carta de los reyes que cuentan una carta de mi familia y lo que pasa es que la carta yo compro a continuación es que ellos la correspondencia la correspondencia personal en esos casos la ley nos faculta para la revisión por eso para la revisión ¿por qué? porque son delincuentes extremistas y existe la sospecha de la comisión de un hecho delictivo eso nosotros nos faculta para hacer eso si no hay ningún problema lo que debemos permitir es siempre el contacto afuera en todas las cárceles del mundo las llamadas son grabadas en todas las cárceles del mundo la correspondencia es revisada aquí no va a venir nadie a decir que no que en X cárcel no revisan la correspondencia y no revisan las llamadas porque si fuera así entonces los privados de libertad y los internos de otras partes del mundo no intentaran meter también teléfonos celulares en los establecimientos si la llamada no es supervisada toda llamada en otros en los establecimientos penitenciarios a nivel mundial es supervisada es registrada al igual que la correspondencia entonces el manejo de este tipo de delincuentes nosotros debemos tener mucho cuidado y ser muy asertivos al momento de hablar tratar con ellos y sobre todo sobre todo los funcionarios que van a interactuar con ellos ellos tienen una capacidad muy alta para captar el personal en ese caso solamente entran familiares del primer y segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad madre padre hijo y esposa y esposo a nadie además no ingresa solamente esposa solamente los conyugues y la visita conyugal no es obligatoria las normas para el tratamiento del recluso dicen muy claramente de la visita conyugal en aquellos establecimientos que se permitan ¿por qué? ¿por qué? porque en Estados Unidos no existe la visita conyugal en algunos países no en todos Estados Unidos no tiene visita conyugal ¿en el proceso de procesar y coordinar son impresiones de la visita conyugal pero no es coordinar bueno existe la presunción de inocencia pero por ser un delito grave y existe el peligro de fuga desde el mismo momento desde el mismo momento sigue siendo inocente pero una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa la situación o la condición de peligrosidad que implica la persona claro cuando porque la persona queda privada de libertad deben aplicar dos principios fundamentales el tipo de delito la gravedad del delito y el peligro de fuga por eso es que se ejerce la medida privativa de libertad y en este caso hay peligro de fuga y son delitos graves en cuanto a la visita conyugal es más complicado es más complicado ¿por qué? en la visita conyugal de las mujeres yo no puedo obligar a una mujer a poner un dispositivo anticonceptivo porque estaría violando sus derechos al igual que al hombre pues pero el embarazo dentro de la prisión es complicado porque hay muchas privadas muchas internas que utilizan el embarazo como una herramienta para tratar de salir de la cárcel y después nosotros ese muchachito vamos a tenerlo ahí hasta los tres años que es lo que nos permite la ley y vamos a estar criando una persona en prisión y ellos son disciplinados esos niños usted va al INOF y el niño sale y se para igual al pase de número y le lanza brazos a la custodia para que lo alce en el INOF nosotros tenemos guarderías y un módulo de madres en teoría debe haber módulo de madres y guarderías en todos los establecimientos pero ¿por qué eso? porque hay personas que caen privadas de libertad embarazadas pero como la ley no tiene sentimientos porque la ley no tiene sentimientos los sentimientos los tiene quien hace la ley pero siempre la prioridad va a ser el colectivo si tenemos una persona que cayó por 200 kilos de droga y está embarazada es un delito mayor y no va porque está embarazada va a pasar su embarazo en prisión ningún juez le va a dar una medida si es un hurto puede ser un arresto domiciliario pero ningún juez le va a dar una medida por 200 kilos de droga o por homicidio o por abuso sexual y si es abuso sexual a niños o niñas y está embarazada menos y si es terrorismo conspiración traición a la patria tampoco porque son delitos mayores entonces nosotros vamos a tener a esa persona y la ley permite que estén en unas condiciones especiales de reclusión y debemos tener espacios nosotros acordes para las madres con sus hijos que no van a ser igual que una celda habitualmente no están en celda tienen su cuna al lado hay una guardería y después que cumplen los tres años ellos deben salir de la prisión ¿por qué? ¿en cuanto a la visita del mismo sexo? no, no la visita del mismo sexo no hay problema ¿de visitas conyugales? bajas ahí hay una gran disyuntiva ¿por qué? porque nosotros no reconocemos como estado todavía en nuestra legislación el matrimonio igualitario pero si reconocemos los derechos de las comunidades LGTBI pero resulta y pasa que nosotros como en instituciones carcelarias lo primero que nos dice es para que exista una visita conyugal debe ser el cónyuge o que exista una unión estable de hecho como nosotros no reconocemos el matrimonio la ley el código civil dos personas del mismo sexo no se pueden casar por lo tanto no pueden hacer una unión estable de hecho nosotros no podemos darle una visita conyugal ¿por qué? porque la ley nos lo impide hasta que no existe una reforma en la ley que reconozca el matrimonio homosexual o que conozca una unión estable de hecho de las personas del mismo sexo nosotros no podemos dejarlas ingresar hasta ahora hasta ahora están excluidos ok en otros países se reconoce el matrimonio pero no hay visitas conyugales entre igualitos España por ejemplo España tiene visitas conyugales en su sistema penitenciario y España reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo pero no el único contacto que tienen la mamá se va con un familiar o una o a una alberga o un hogar de acogida entonces exactamente entonces a los tres años yo estoy separando del hogar porque el hogar que conoció ese niño es la prisión su mamá está ahí sus tías son sus compañeras de prisión y la custodia y la abuela es la directora del penal es complicado es complicado es complicado es complicado no tengo ahorita la mano las cifras exactas pero si tenemos son si tenemos no mucho pero los hay sobre todo en el INOF que es donde tenemos las mejores que tenemos la guardería entonces las mujeres embarazadas se dirigen para allá pero claro pero es que recuerden lo que les vengo diciendo nosotros no somos jueces nosotros no somos jueces y nosotros tenemos que llenarnos de muchos criterios paciencia tres palabras que yo siempre le digo a los privados de libertad y que aplica para nosotros también sobre todo para nosotros paciencia, calma y cordura paciencia, calma y cordura paciencia, calma y cordura paciencia, calma y cordura debemos ser pacientes con la población debemos tener mucha calma ante las situaciones que nos vamos a encontrar y mucha cordura porque a veces cuando nosotros veamos el expediente Dios mío esta persona hizo esto y cuando se lee los mismos derechos que una persona que no hizo nada porque ese es nuestro trabajo garantizarle los derechos garantizarle la atención a esas personas sin ningún tipo de criterio personal personal diame doctor en la entrevista la doctora Sonia hace una pregunta como planteaba una situación a la que se le daba a los grupos a los grupos a los grupos a los grupos sí en la jornada de entrevista con ustedes la profesora Sonia le planteaba una situación sobre si una privada libertad femenina que está embarazada ella debe dar a luz dentro del penal qué se le iba a hacer en esa situación ese momento bueno se planteaba a mí me sorprendió mucho digamos que reflexionaron y dijeron que bueno había que gestionarse de alguna manera la salida al menos puntual para respetar a los derechos humanos con su integridad todo eso pudiera las coordinaciones hacerse para que dé a luz afuera y bueno luego retornen en su momento indicado no quizá a lo mejor bueno dejar allí que para como pueda bueno yo entiendo que debe de contingencia y tú debes tener anécdotas pero un poco para reflexionar sobre el tema del parto que puede pasar bueno es que es un tema muy 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 complejo la maternidad dentro de la cárcel porque tenemos situaciones sanitarias bastante puntuales sin embargo nosotros debemos garantizar dentro del establecimiento la atención especializada su control normal todos los meses para el hospital con el ginecostetra le tocó para ir ese día de él para el hospital tal cual como si tuviéramos a nuestra esposa en nuestra casa por eso es que les digo la abuela de esa criatura es la directora del penal porque tiene que estar como si fuera la mamá de esa muchacha que quedó embarazada y vive en la casa pendiente de ella que tenga su alimentación que tenga su dieta que tenga todo lo que tenga que tener independientemente del delito que haya cometido porque esa criatura que viene ahí en camino él no fue quien cometió el delito él no es que está bajo el proceso judicial pero va a nacer dentro del proceso judicial y de y se va a comenzar a criar si hasta los tres años porque ya después de los tres años ya comienza a consolidarse el desarrollo cognitivo del 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 y la personalidad del niño entonces para digamos que borrar ese esquema de la prisión se saca a los tres años pero los niños son disciplinados los niños son disciplinados ellos salen igualito se paran hacen su pase se paran al lado porque están imitando lo que están haciendo sus madres sus madres y ven una custodia a veces yo lo vi en una visita ya la muchacha tenía ya seis meses que había sacado al niño del INOF y en una visita el niño lo que vio fue un uniforme de custodia lo que le echó brazos fue a la custodia no a la mamá porque no reconoció a la mamá pero sí reconoció el uniforme de la custodia y dijo estoy en casa nuevamente diría el niño entonces es complicado y el desapego y el desapego y el desapego afecta porque es que lo está sacando del hogar o sea a la mujer también a la mujer también a la mujer también porque estás o sea estás rompiendo el hogar porque ella estaba todos los días y estaba con su niño había una conexión no tenemos si hay dos estudios uno creo que lo hizo un profesor ahí en la UCB sobre el manejo de las mujeres embarazadas y las madres en los establecimientos y como afecta tanto el desarrollo del niño porque si bien es cierto nosotros lo sacamos a los tres años pero pueden es que eso forma parte de lo que nosotros hablamos de las estrategias que debemos realizar para conocer los problemas personales del interno de la interna porque nosotros vamos a decir ya nos vamos a quitar un problema ya sale el niño pero resulta el problema sí él va a salir pero vamos a tener un posible problema porque la contención que podía tener esa muchacha era su hijo ya no lo tiene es responsabilidad nuestra todo lo que pasa en el penal es responsabilidad nuestra todo todo lo que deje lo que pase o deje de pasar es por eso es que las madres el módulo de madres siempre está fuera o alejado de las áreas de reclusión de la población general ¿para qué? para evitar este tipo de acciones sin embargo nos podemos conseguir situaciones que dentro del mismo módulo de madres hay situaciones de violencia pongan vamos a poner este ejemplo un caso una persona cayó detenida homicidio homicidio la víctima del homicidio era un hombre que la violó y producto de esa violación ella quedó embarazada y fue y lo mató a los tres meses porque no procesaron las denuncias ella va a ir procesada por homicidio me mató a quien la violó que a su vez es el padre de esa criatura que como ella no tuvo la o sea no pudo practicarse un aborto que también es ilegal en nuestro país ni siquiera a menos que exista en riesgo la vida de gracias de la de la mujer pero en ese momento era un embarazo sano y ella va a caer presa y la vamos a tener nosotros víctima del propio estado que no procesó la denuncia es decir fue victimizada dos veces y de paso está embarazada nosotros no tenemos garantía que quiera tener que quiera mucho ese niño a lo mejor dice yo lo quiero tener porque independientemente como hayan pasado las cosas un niño es una bendición de Dios pero otra cosa cuando lo tenga y si le sale varón igualito al hombre que la violó la misma cara cada vez que ella vea esa cara va ah nosotros tenemos que venir para acá terapia supervisión ver cómo tratar el niño después que nace si vemos algún tipo de problema que ella manifieste no no es que no puedo no puedo yo quiero darle pecho pero no puedo lo rechazo hay que retirar al niño buscar un albergue para evitar la prioridad es la seguridad del menor a pesar porque el que tiene la boleta de encarcelación es ella no el niño no el niño entonces estas son los tipos de situaciones que nosotros tenemos tenemos que tener mucho cuidado situaciones específicas con delitos cuando son delitos asociados al terreno de conspiración ellas son capaces de agredirse ellos mismos y agredir ese niño incluso para provocarse un aborto y decir después que nosotros lo estamos torturando entonces debemos tener mucho 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 cuidado con eso ok bueno señores ya llegó mediodía vamos a agarrar el break para el almuerzo y a partir de mediodía vamos a hablar de algo que si bien es cierto no está no es no es seguridad penitenciaria pero que está relacionado directamente con la seguridad penitenciaria recuerdo cuando le dije que el servicio penitenciario tiene dos procesos medulares seguridad y atención integral sin uno no vamos a tener el otro sin seguridad no puedo dar atención integral y con pura seguridad nos voy a rehabilitar y cual es el fin primordial del sistema penitenciario en Venezuela la rehabilitación del transgresor de la ley penal y eso es lo que vamos a ver aquí después del almuerzo y vamos a ver cómo vamos a generar y cómo son los procesos de la transformación o sea el deber ser y nosotros estamos aquí para aprender cómo es el deber ser y ser los garantes y los ejecutores para transformar esa realidad que tenemos ahorita para poder tener el deber ser que nos va a vincular en lo que nosotros estamos llamando ahorita desde el ministerio el proyecto Miranda el proyecto Miranda es esto es el deber ser cumplir con cada uno de estos procesos y ustedes van a ser los encargados junto con los que están aquí sentados y los que están en sus casas escuchando en su trabajo escuchando esta este conversatorio diría yo para lograr estos objetivos bueno vamos a dejarlo a ok ok si no continuamos perfecto entonces ya podemos comenzar a grabar vamos aquí a para que quede grabada esta clase porque aquí nuestros colaboradores de tecnología les agradecemos ¿verdad? bastante bastante ah ah bueno está bien está bien entonces ahora sí ya pero en teoría ya comienza la grabación ahorita listo bueno bien entonces como les decía aquí vamos a hablar de lo que es el plan individual de atención integral y programas de intervención específicos como estrategia para la efectiva transformación social de transgresor de la ley penal ¿vale? como les dije en la mañana aquí nosotros nos estamos basando en estrategias nosotros podremos diseñar algunos planes específicos de intervención por tipos de delitos pero ¿de dónde nos nutrimos nosotros eso? de la población del análisis que hacemos de la población y el análisis de la población lo dicen ustedes por ejemplo en el artículo creo que el artículo 14 del código orgánico verifícalo por favor habla de la atención integral ¿verdad? ¿no es ese? ¿no es ese? el 12 el 12 no ven nuevas tecnologías 14 no, no, no nuestro código orgánico penitenciario establece ah no, más adelante lo que es la atención integral ok ahora ¿qué es la atención integral? nosotros lo definimos como todos aquí está artículo 48 ok atención integral el equipo de atención integral encargado de implementar los planes, programas y proyectos del código de los internet estará constituido y ahí nos define cómo va a estar constituido ok pero lo más importante por ejemplo artículo 49 que nos habla sobre la atención integral y el artículo 47 nos dice nos dice la obligatoriedad de la clasificación y atención integral es decir nuestro marco jurídico nos obliga a nosotros no solamente a tenerlos seguros respetando sus derechos sino que debemos darle atención integral y aquí lo dice muy claro la clasificación y la atención integral tienen carácter obligatorio en consecuencia el órgano rector con competencia en materia penitenciaria garantizará la infraestructura y el talento humano necesario en cada uno de los establecimientos penitenciarios para su ejecución en los casos de las personas sometidas a una pena privativa de libertad que se encuentren en establecimientos ajeno al servicio penitenciario el órgano rector dispondrá de una junta de clasificación y un equipo de atención que las evaluará y los clasificará para los fines correspondientes es decir nosotros como servicio penitenciario somos responsables de la atención integral no solo de los establecimientos que están bajo nuestra administración sino también de las comisarías policiales debemos hacerlo debemos clasificarlo debemos diseñar los planes y debemos evaluarlo nosotros somos los responsables de todo el proceso de atención integral y es obligatorio como seguridad de estado como seguridad de estado la próxima lámina por favor ok ahora asistencia atención integral el código nos habla de la atención integral pero nosotros también hablamos del proceso de asistencia ¿por qué? porque los procesados no son objetos de rehabilitación porque nuestro marco constitucional habla de la presunción de inocencia después de la reforma del código del código orgánico procesal penal perdón de la reforma no de la aprobación del código orgánico procesal penal en el año 99 nosotros pasamos de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio antes había que todo había que probar la inocencia o sea ya yo era culpable me agarró preso el policía pero usted es culpable hasta que demuestre lo contrario a partir del año 99 nuestro sistema de administración de justicia dice lo contrario usted es inocente y yo como Estado representante de la acción penal debo demostrar que usted es culpable pero si está en una pena privativa de libertad yo debo como Estado no darle una atención integral porque no lo estoy rehabilitando porque todavía es inocente pero si debo darle una asistencia porque no puedo tener la persona las 24 horas del día sin hacer absolutamente nada para poder nosotros minimizar los efectos de la prisión entonces nosotros lo hacemos a través de la asistencia y atención integral más allá de los componentes del código nos habla a nosotros de unos componentes claros y precisos que lo vamos a ver más adelante sobre sobre el proceso de atención integral para la rehabilitación pero nosotros viéndolo desde el punto de vista macro la asistencia a la atención integral abarca tres puntos fundamentales en primer lugar dotación logística y alimentaria la persona está privada de libertad yo tengo que darle comida y una buena alimentación no quiere decir que porque la persona está privada de libertad yo le voy a dar cualquier tipo de comida no tampoco es que le voy a dar comida a la carta que quiere hoy hijo ah carne en vara ah un solomo no lo que sí tengo que es garantizarle una alimentación balanceada en buen estado y que me llene el requerimiento mínimo kilocalórico necesario para una persona adulta que está establecido en las normas nacionales e internacionales eso es lo que yo debo cumplir lo necesario para que una persona esté nutrida y una persona que está cumpliendo actividad física y eso lo establece un estándar internacional y en nuestro país el Instituto Nacional de Nutrición nos establece cuál es estándar pero también tengo que darle uniforme tengo que darle útiles personales tengo que darle donde dormir tengo que darle la sábana para dormir porque como rehabilito yo a alguien que no está en buenas condiciones donde está durmiendo como le digo yo eres un ser humano que le importas al Estado que debes portarte bien si lo tengo durmiendo en el piso si no le doy agua para que se bañe si no le tengo las instalaciones sanitarias adecuadas para que la persona vaya a llegar a su necesidad de física sin necesidad que se contamine el ambiente donde está conviviendo eso es básico si yo no cumplo con los servicios básicos dentro de la institución carcelaria dentro de la infraestructura está condenado al fracaso todo lo que yo intente hacer ahí cuando nosotros estamos trabajando si pasa una semana el sitio de trabajo sin agua que es lo que uno dice no hay que pedir hay que darle permiso porque la gente ajá como hay para esos baños todos cochinos es un ser humano y lo mismo debemos garantizarlo nosotros eso nosotros en primer lugar nos va a dar la consistencia para que para garantizar el orden interno y también para tener la receptividad de la población penitenciaria a los programas y a todas las acciones y estrategias que nosotros vamos a implementar para lograr la rehabilitación y garantizar la seguridad del establecimiento en segundo lugar la asistencia médica integral tenemos que garantizarle los servicios médicos porque nosotros nos enfermamos cuando estamos en libertad podemos agarrar una gripe nosotros vemos a alguien ahí que está estornudando y nos alejamos para que no me de la gripe ¿verdad? pero si tengo 1.200 personas conviviendo en espacios cerrados la posibilidad de que me de una gripe es mayor la posibilidad de una diarrea es mayor la posibilidad de que se contagien por una simple rubiola es mayor y para nosotros el impacto va a ser más complejo que para la persona que está en libertad y sobre todo la persona que está privada de libertad no tiene la capacidad de salir a buscar un médico yo se lo tengo que tener en el establecimiento debo generar los esquemas de vacunación la medicina preventiva porque nosotros damos atención primaria la atención médica especializada se debe dar según lo que establece la normativa nacional en cuanto al sistema nacional de salud pero la atención primaria debemos garantizarla debemos garantizarle las revisiones médicas respectivas para detectar esas posibles patologías que sea necesaria una intervención especializada a no que la persona venía enferma así de la calle ya la tenemos y debemos garantizarle su atención médica si nunca pudo operarse en la calle debemos operar buscarle la intervención quirúrgica que necesite estando prisionero porque después que nosotros lo recibimos esa persona debemos darle toda la atención médica que necesite porque está bajo la tutela del Estado y lo que a nivel internacional se conoce como tratamiento penitenciario que es el tratamiento penitenciario sencilla y llanamente son los programas de intervención que nosotros vamos a aplicarle a cada una de esas personas para lograr su efectiva rehabilitación y transformación social eso resumen en líneas generales nuestro trabajo como director y gerente de establecimientos penitenciarios pareciera fácil tres cosas fácil más el agregado de la seguridad allá compañero se ríe nada fácil ¿verdad? nada fácil pero si nosotros nos organizamos escribimos conocemos los procesos y los aplicamos ese camino se puede hacer y bien hechecito no va a quedar como un camino de tierra sino bien asfaltado y bien iluminado pero eso va a depender de como nosotros hagamos la ingeniería de ese camino que hay que transitar la siguiente por favor ahora como lo establece el código orgánico penitenciario que me habla de un plan individual de atención integral ¿verdad? bueno ¿en qué consiste este plan individual de atención integral? que todo el mundo lo nombra pero que nadie lo define a veces ¿qué es eso? ah esas son las actividades que yo le pongo a hacer al muchacho ¿y dónde las anota? aquí en esta planilla pero eso tiene una base científica y nosotros como profesionales debemos basarnos en el método científico ¿en qué consiste este plan individual de atención integral? es el conjunto de programas de atención dirigido a satisfacer y corregir las carencias y deficiencias sociales y conductuales del transgresor penal asociadas al comportamiento delictivo delictivo al comportamiento delictivo desde una perspectiva causal y holística nosotros no no que yo no quiero que que ya se pinte el que tenga el cabello negro sino amarillo no yo voy a diseñar mis programas asociados al comportamiento delictivo ah la persona cometía delito de robo y hurto porque estaba bajo un esquema de adicción a la droga bastante fuerte el consumo de droga no está penado en nuestro país pero alguien lo metió preso por hurto porque estaba robando para poder comprar la droga que pedía entonces qué es lo que está asociado al comportamiento delictivo de esa persona el consumo de droga por lo tanto él en la cárcel cuando llegue va a tratar de seguir consumiendo droga tratar de buscar el contrabando y va a ser también causal de problema en el orden interno entonces nosotros qué vamos a atacar esas variables que van asociadas al comportamiento delictivo ok el consumo de droga ah ok pero qué lo llevó a consumir droga problemas sociales puede ser que era una persona que estaba muy bien en su casa sencillamente conoció malas malas amitades y comenzó a consumir droga o en su defecto era maltratado abusado en su casa por su mamá y su papá y comenzó a consumir drogas o su mamá y su papá lo prostituían o la prostituían y comenzó a consumir drogas ahí llega la mamá y el papá a visitarlo va a ser buena esa visita ah pero el código me dice que tiene derecho que lo visiten sus familiares pero también el código me dice que es obligatorio la aplicación del plan individual de atención integral y la clasificación y la evaluación de esa persona para conseguir su rehabilitación entonces si no dejo pasar la persona porque es un vínculo familiar negativo estaría yo incumpliendo la norma no no porque es muy cierto tiene derecho a la visita de sus familiares pero que siempre y cuando no estén asociadas al comportamiento delictivo o que sean causales de un problema o que incidan o que va o contravengan el bienestar del interno exactamente por eso es que nosotros no somos simplemente directores somos gerentes hay como sabemos todo eso hay una serie de procesos que establece el código y que el método científico también lo establece que es en primer lugar la clasificación no vista desde el punto de vista jurídico solamente valga la redundancia no solamente desde el punto de vista jurídico el código me dice que serán clasificados en mínima, media y máxima no, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista terapéutico desde el punto de vista del método científico clasificar y como clasifico yo que si lo establece el código a través de en el método científico como recolectamos la información a través de la observación y el muestreo pero el muestreo pero específicamente en esta área a través de la observación y es por eso el código nos establece y el legislador fue muy asertivo cuando coloca el periodo de observación inicial donde los profesionales del servicio penitenciario van a verificar y evaluar las condiciones en que la persona está ingresando no solamente la adaptabilidad ¿y la proporcionabilidad del castigo también del servicio penitenciario? ahí entramos ya en término jurídico pero también desde el punto de vista operativo debemos ser proporcionales a eso recuerda que yo les dije que vieran la película El Experimento ¿la vieron? ahí está allá El Experimento El Experimento El Experimento El Experimento ¿ok? esta película en línea general es la de los juegos de roles de personas como nosotros que no quisieron estar presos pero que le ofrecieron una platica que tenían una necesidad económica y me dijo voy a un experimento pero no sabían cuál era su rol después que fueron aprobados usted va a ser prisionero y usted va a ser guardia y que fueron seleccionados de una manera muy particulares no porque el guardia no era el que tenía capacidad de supervisión al contrario al que pusieron de guardia o de guardia eran personas que tenían una tendencia o a infringir la ley o a ser sencillamente sumisos no para ejercer la ley y aquellas personas que quedaron como prisioneros a aquellas personas que quizás no fueran capaces de cometer hechos violentos al final cada quien aceptó su rol entonces véanla para que ustedes vean exactamente eso que les dijo la profesora Sonia que no se les olvide nunca que nadie sale ileso de la prisión nadie y esa prueba es fehaciente y si nosotros aplicáramos eso aquí en Venezuela con un grupo de ustedes los resultados quizás no serían los mismos porque hablamos de de Hollywood que siempre va para el mercadeo pero si los resultados quizás fueran similares porque nosotros vamos a aceptar nuestros roles profesores en estos momentos ustedes están cumpliendo el rol de estudiante y yo de docente pero si yo estuviera por ejemplo a clase de derecho donde estaba el profesor de la clase de derecho o si me fuera para la UNED porque estoy haciendo una maestría entonces mi rol va a ser estudiante y ustedes que son docentes de la UNED van a ser los profesores el experimento en el experimento de Stanford es muy interesante y eso que ustedes lo vean porque ahí resume las dinámicas que es y habla de la proporcionalidad de los castigos ante las situaciones que se puedan ver pero quien decide lo que es proporcional ante una situación específica no hay forma nosotros podemos decirlo si la proporcionalidad debe ser de acuerdo a esto que no sea muy violenta eso ok si hablamos de la proporcionalidad básica entonces si a mi me golpean que debo hacer yo golpear pero si yo soy funcionario pero no si soy no soy funcionario público o funcionario de seguridad estaría cometiendo un delito de lesiones no pero él me lesionó primero bueno está bien lesión para ti lesión para ti van los dos precios pero hay proporcionalidad en la reacción después el fiscal va a ver por qué se motivó esa reacción los iniciales los dos se golpearon ah porque fue la riña no no me estaba defendiendo ajá pero por qué comenzó a golpearte porque yo le dije feo entonces no te estabas defendiendo él reaccionó de una forma desproporcionada ante tu agresión verbal entonces es complejo el tema de la proporcionalidad claro ahí nosotros tendríamos que revisar es la actuación del funcionario policial a nivel individual porque el estado la norma jurídica obliga al funcionario policial a recibir cualquier tipo de denuncia e investigar el hecho dependiendo dependiendo si es un hecho delictivo como la penal o la acción civil eso como tú dices que el delito es una ah claro ajá es que depende porque la acción civil la acción penal la acción civil la acción penal cuando el delito se comete o está cometido como tal cuando una prevención acción civil ahí que tú vas a prevenir tienes que ir a otros entes y no está en en la norma o en el reglamento que tú tomes una denuncia si es de acción civil ahí por ahí por eso es que viene la clasificación de los delitos como tal pero no se lo sería prevenir sino ya una acción penal porque no está previniendo no, por lo que por lo que está clasificando está clasificando primero y de acuerdo recuerda que hay una norma que dice que existe la supremacía de lo penal sobre lo civil o sea tenemos que esperar de acuerdo a la prevención del delito que pasa el delito para nosotros prevenir no estamos previniendo estamos accionando directamente claro muy interesante la discusión pero deben tomar en cuenta algo la prevención del delito no va no va relacionado a la norma jurídica sino evitar a través del estudio caracterización del delito que las personas lo cometan si yo llego como lo dijo el compañero hablamos de los tipos de el tipo de hecho que vaya a denunciar si yo llego mire yo vengo a denunciar que mi esposo se fue con otra ay es que ya la deleterio no es delito vaya acción civil mire señora pero el funcionario debe asesorarla mire señora o señor eso no es un delito eso es está relacionado eso va eso es causal de divorcio usted tiene que ir busca es una acción civil tiene ah pero si yo llego mire esta persona me sacó un cuchillo y me dijo que porque yo estaba con el esposo de ella y me dijo si te vuelvo a ver con mi esposo te voy a matar pero no me ha hecho nada ah pero resulta y viene y le dice no no mire señora a lo mejor el funcionario de policía le dice le dice mire lo que pasa es que hay que esperar que ella la corte para poder nosotros hacer algo pero resulta que el delito de amenaza existe ah pero entonces que es lo que yo tengo así ven acá señora dato hecho pan 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 le tomo la declaración llamo al fiscal le remito a la fiscalía y va a hacer una investigación que no es en flagrancia y ella va a decidir después si se o no pero la persona está atendida en ese caso en ese caso la responsabilidad es individual del funcionario porque el estado establece los canales y las normativas necesarias para que se dé ese tipo de investigaciones investigaciones pero resulta y pasa que yo en ese momento le diría pero es que el código establece que quien dirige las investigaciones es el Ministerio Público y es la verdad es la verdad es la verdad porque si tenemos oficina la atención a la víctima pero volvemos a lo mismo es un problema de el funcionario el estado está diseñado para que se cumpla las normas y establece los procesos tal cual como nosotros lo establecemos aquí clasificar las acciones las conductas y eso como usted lo está definiendo no es nada fácil porque queda a criterio personal y nosotros en el servicio penitenciario no lo dejamos a criterio personal ok para eso tenemos un equipo multidisciplinario ok ahora tenemos también la intervención después que nosotros clasificamos hacemos los programas de intervención que son individualizados hay programas genéricos pero la la intervención debe ser individualizada porque cada uno nosotros tenemos necesidades específicas habilidades específicas actitudes específicas somos individuos y por lo tanto la individualidad se mantiene dentro de la cárcel y luego procedemos procedemos a la evaluación de los avances o la efectividad de este plan individual que nosotros le estamos aplicando a la persona que está bajo la tutela del estado en un proceso judicial no necesariamente privado de libertad porque si la persona está gozando de una medida alternativa de cumplimiento de pena bajo una supervisión especial es objeto igualmente de programas de intervención para la modificación de la conducta asociada al delito así yo estoy en libertad con restricciones ahora como debe ser este plan individual de atención integral que establece nuestro código orgánico penitenciario sencillamente debe tener lo que acaba de decir individualizado no debe ser invasivo no debe ser invasivo debe evitar la desintegración de la personalidad porque el fin de la prisión es rehabilitar no acabar con la personalidad del hombre o la mujer nosotros debemos garantizar que estos programas eviten la desintegración de la personalidad no lo que pasa es que tú eres muy extrovertido y por eso te metes en problemas entonces tengo que ponerte introvertido no lo que debo generar son los mecanismos de contención para que ese tipo de personalidad que yo tengo me evite a mí la comisión de un hecho delictivo científico vamos a poner a la gente a jugar pelotica de goma pero ¿por qué? ¿por qué la pelotica de goma? ¿ah? debo justificarlo el porqué ¿por qué existen los deportes de contacto? nunca se han hecho esa pregunta los deportes de contacto existen para drenar nuestra agresividad como válvulas de escape legales y nos gusta ir a lo debo nos gusta ver el boxeo ¿verdad? dos personas matándose en un ritmo o el rugby eso es peor eso gente corriendo con contacto físico con contacto físico que puede generar lesiones ¿eh? pero eso nos sirve a nosotros tanto para el que ve como para el que lo practica entonces de repente nosotros podemos tener algún problema y le dicen no me voy para el gimnasio y lo dreno allá ¿cómo lo drenamos? con ejercicio físico y aquel que practica algún tipo de deporte agarra ese saco de boxeo y le da y le da y le da y le da ¿eh? eso tiene que ver con los programas de intervención pero que deben tener un basamento científico no es diseñar y a poner a hacer las cosas a la gente por hacerlas debe tener un sustento científico debe ser supervisado en todo momento en todo momento los planes deben ser supervisados y ustedes como gerente no es solamente la seguridad no es solamente el traslado que vaya al médico no tengo que supervisar también estos programas de intervención por tipo de delito o los programas individuales de atención integral que tengo que revisar en los expedientes que se esté cumpliendo lo que yo estoy colocando aquí que si tengo 10 personas que están cumpliendo una actividad laboral esas 10 personas en realidad estén trabajando y haciendo su trabajo bien porque si yo tengo la gente que lo pongo a hacer estas mesas cuando yo me vaya a agarrar a estas mesas se le cae una pata entonces no está está trabajando pero no está haciendo su trabajo bien debe ser dinámico no son rígidos porque al igual que la sociedad carcelaria debe ser muy dinámico por eso que es objeto de constante evaluación para verificar los resultados y la efectividad del programa que se esté aplicando o del diseño de las actividades que le estamos aplicando a cada uno de los internos y debe ser integral no debe ser parcial ni fragmentado por eso participa un equipo multidisciplinario no esta persona él le tiene no sabe leer y escribir pero tiene habilidades para las matemáticas tenemos que integrarlo por acá pero también tiene problemas depresivos tenemos que darle una atención terapéutica también entonces generamos un programa integral siguiente por favor gracias no que eso es la clave me quedé cuando tú lo vinculaste con el proyecto Miranda el deber ser la asistencia la atención integral esa clasificación esa intervención esa evaluación que es el plan individual de atención lo construimos desde todo todos los construimos cada director tiene que conocer a cada uno de esos individualmente y clasificarlo este de acuerdo con eso con su personalidad sus habilidades sus destrezas o sea como hacemos el tema porque eso está muy bien allí pero te pregunto en la práctica ¿cómo se come eso? en la práctica en la práctica es bastante complejo profesora ¿ok? por eso nosotros desarrollamos una serie de habilidades y destrezas de la evaluación conductual de las personas pero también nos apoyamos en nuestro equipo y ahí donde viene lo complejo de nuestro trabajo no nos alcanzan las horas del día no nos van a alcanzar las horas del día porque resulta y pasa que como la atención es individualizada yo debo generar los programas individualizados yo debo generar la atención individualizada y sobre todo debo generar cómo escribir eso para que me quede a mí registrado en los expedientes porque de repente a mí me cambian mañana y el que venga tiene que seguir ese trabajo porque la continuidad administrativa existe yo puedo dejar de ser director de un establecimiento pero la dirección del establecimiento no se elimina sencillamente viene otra persona a continuar el trabajo o mejorar el trabajo que estábamos haciendo si lo estábamos haciendo bien mejorarlo si lo estábamos haciendo mal arreglarlo y si no estábamos haciendo nada pues hacerlo pero todo eso queda registrado entonces nosotros generamos como lo establece el código las juntas de clasificación las juntas de evaluación y eso va registrado en los procesos en los manuales de procedimientos y normas que me dice a mí que semanalmente o que cada cierto tiempo los equipos que lo vamos a ver más adelante cómo es el deber ser de los equipos van a generar un programa que después van a generar al coordinador de atención integral y que semanalmente yo me voy a reunir con mi equipo de atención integral para evaluar entre 15 y 20 casos que me toque evaluar esa semana para ver su progresividad y después en la observación inicial cuando las personas 30, 40 personas que me ingresaron a mí este mes ya pasaron 15 días del periodo de observación inicial ya me generan los informes vamos a sentarnos a analizar en junta estas 30 personas que me ingresaron nuevas para diseñar el plan individual ah ya hice el plan individual de estas 30 personas en tres meses tengo que evaluarlo para ver el avance de este programa individual y hacer las correcciones que tengamos que hacer nosotros somos como los médicos que tenemos la consulta diaria pero no vemos los mismos pacientes todos los días y le damos la cita para dentro de un mes bueno ya sabemos nosotros hacemos un cronograma profe yo quiero aprovechar este porque recientemente hace como digo yo 72 horas fui puesta en la dirección de atención integral ¿no? ah yo soy la nueva jajaja bueno en la vida real decía la profesora bueno las cosas son más complejas yo no puedo todavía dar un diagnóstico completo pero si puedo decir algunas cosas de forma preliminar sobre todo porque mucho exactamente no pero pero uno viene primero con muchas ganas desde lo profesional que uno es la experiencia de verdad que muchísimas gracias a la gestión del ministro por confiar en uno y lo digo porque aquí entiendo que estamos todos los que están formándose para las distintas sí centros penitenciarios establecimientos pero además responsabilidades en el distinto ministerio que puede ser como a mí yo quería estar en un centro penitenciario pero bueno me dieron esta tarea ¿no? pero fíjense quería comentar algo para no adelantarme a la clase pero quería comentar algo del proceso de clasificación ¿no? una no me adelante no me adelanto tiene que ver con esto que decía el profe ¿no? la tarea más importante del proceso de atención integral y no estoy hablando de la dirección porque al final la atención integral y lo viene diciendo el profe durante todo esto no es un tema de cargo es un rol del ministerio un rol que lo impone no solamente la ley que lo impone la constitución cuando habla que uno de nuestros objetivos es la rehabilitación entonces para tu rehabilitar tienes que asumir la atención y la atención tiene esos tres momentos que decía el profe importantísimo la categorización la caracterización política económica psicológica social de toda la población penal o sea quiénes son cómo están si reciben visitas si no por ejemplo voy a poner un ejemplo práctico y termino mi intervención ahí como digo yo una papa caliente de esta semana si en 72 horas tienes que firmar no sé cuántos permisos ya va de qué por qué para qué dónde cómo es hay un juego de rugby que organiza un tercero que se llama Hacienda Santa Teresa y lo organiza en el estado Lara y participan tres establecimientos Falcón Zulia y Lara y entonces cada uno de los privados de libertad hay que darle el permiso para que asista pero además hay que darle permiso a unos psicólogos para que entren a los centros vean esas personas que van a salir pero además esos psicólogos también permanecen cada cierto tiempo en los centros metidos captando nuevos talentos ¿no? ahora ahí puede haber de todo ahí puede haber una intención oculta o puede ser que no a lo mejor uno tiene una mente demasiado dañada ¿no? pero pero tiene que ver con lo que está diciendo el profesor o sea asumir este tema integral ¿no? o sea no puede ser y esto pareciera que durante mucho tiempo se reduce recuerdo la primera clase del profesor donde decía sí está bien la rehabilitación pero cuando estás en el centro en la vida real tu máxima preocupación es que no se te fuguen y no te queda tiempo para más nada entonces pareciera que esta dirección puede llegar a alguien con muy buenas intenciones yo no estoy criticando a los que estuvieron pero llega un punto donde la dinámica pareciera que lo único que importa fue la redención y los permisos ya yo te voy a explicar no sabía que usted era la directora de atención integral bienvenida cuando yo comencé a trabajar acá tuve la al igual que usted la gran suerte que asumí en ese momento lo que era conocido como la dirección de servicios al interno de que se encargaban esa dirección de servicios al interno alimentación consultoría jurídica psicología criminología voluntariado el ingreso de los permisos deporte cultura todo entiendo su preocupación porque yo la vivía todos los días 200 300 personas permisos y hay que ir a hacer ya no hay fin para la que no haga nada pero a pesar de que el sistema es muy delicado porque somos seguridad de estado nosotros debemos permitir la interacción de tercero porque el sistema penitenciario debe basarse en la corresponsabilidad institucional principio de corresponsabilidad constitucional porque este problema no es nuestro solo aquí debemos interactuar todo la sociedad la todos los poderes públicos gobernaciones alcaldía comunas porque cuando la persona sale en libertad para donde se va para Sahara no va a llegar a la misma sociedad donde salió al mismo pueblo a la misma comunidad y si nosotros hacemos el trabajo mal van a decir lo que siempre dicen las cárceles son universidades del crimen no ninguna universidad del crimen si usted no me ayuda con con los docentes que enseño yo que enseño yo el programa de rugby de la hacienda Santa Teresa tiene un basamento científico por eso el estudio es el proyecto al que atras al igual que el proyecto de orquesta sinfónica penitenciaria la gente dirá ay pero pusimos un poco un poco de gente que está presa a tocar no eso tuvo un basamento científico arrancó en el año 2007 porque también me tocó eso que es por dios mio santo bendito y usted ve el primer concierto de ensamble que hizo la orquesta sinfónica penitenciaria un año después de haberse implementado en el año 2008 28 de julio del año 2008 cumpleaños nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías ese fue el regalo que le dimos ahí todo el mundo lloró y nadie creía que eran presos 350 hombres y mujeres en escena y eso no era lo que y la gente dijo y la gente dijo si se puede ah pero que hicimos una evaluación de acuerdo a las necesidades y uno de esos muchachos en una entrevista agarró y dijo yo tengo tres homicidios yo era una persona violenta a través de la música entendí que la violencia se puede controlar que podemos tener contención que la violencia no es la solución y lo pudimos lo pudimos implementar como un programa esos son los programas de intervención específico pero también viene la individualización ahí se nos fue la luz digo se apagó digo se apagó se bueno está funcionando ok bien entonces perfecto mientras nos estén escuchando es lo mejor la atención integral no es que sea una dirección o sea no hay que verlo desde el punto de vista organizacional es un proceso medular dos procesos medulares tiene el servicio penitenciario seguridad y custodia atención integral entendiendo esa atención integral por todo lo que vimos ahí la dotación la logística la atención jurídica la atención médica la atención alimentaria los programas de rehabilitación todo eso es atención integral no viéndolo desde el punto de vista organizacional en fin la organización puede decir hoy es dirección general de atención integral ayer fue dirección de servicios al interno después le cambiamos el nombre dirección de clasificación y atención integral porque debemos clasificar para poder ejercer las acciones respectivas para la atención integral además de que es algo que jurídicamente nos lo exige que es complejo el proceso muy complejo pero como todo que le vengo diciendo esta mañana en el servicio penitenciario todo es complejo pero nada es imposible si pudimos viajar a la luna podemos establecer todos los programas y ahí están las pruebas proyecto alcatraz ruby penitenciario programa de orquesta sinfónica penitenciaria el programa nacional de teatro aquí aquí las mejores obras eran del servicio penitenciario la hacíamos en el teatro del consejo municipal y todo eso lo podemos lo vamos a recuperar porque para eso es el proyecto Miranda para eso está surgiendo el proyecto Miranda para consolidar esta transformación del sistema penitenciario y eso lo vamos a hacer ahora somos nosotros porque nosotros somos los que vamos a conocer sus herramientas van a ser ellos ellos van a decir necesito esto estos son los espacios que yo tengo este es el tipo de población que yo tengo porque ellos son quienes manejan la población ok bueno vamos a hacer el break para el almuerzo tanto para los que estamos aquí presentes como para el personal que está conectado y creo que a la media hora profe una hora bueno a las 2 de la tarde nos conectamos nuevamente y nos vemos aquí para continuar con esta parte de atención integral ok buen provecho gracias Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y sin embargo, que se van a conseguir dentro de la vida en prisión. de dónde viene la persona, si tenemos los especialistas, las deficiencias, patología clínica, ¿qué es eso? ¿cuántos? tenemos representantes, no, más trabajo. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, porque eso lo dice la norma. Y nosotros estamos enseñando a la gente a que se rehabilite y la rehabilitación es que si están ahí por transgredir la norma penal, que cumplan con la norma. Entonces nosotros debemos cumplir con la norma. Si dice que yo debo hacer una junta para hacer los pronunciamientos, de una junta, lo que tengo que hacer es organizarme, señores. ¿Cómo me organizo? Cronogramas. Así como yo le tengo un horario a la gente de todo lo que tienen que hacer todos los días, de las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, yo tengo que tener mi cronograma administrativo para cumplir con todos estos procesos. Tal fecha, tal fecha, tal fecha, yo genero juntas disciplinarias, las juntas de conducta, las juntas de redenciones. ¿Con el cronograma de qué? De quien le toca hacerle cada una de esas juntas. Porque se supone que yo llevo el control de los libros de trabajo, sé desde cuándo están trabajando, sé cuándo fue la última vez que se hizo la red. No tengo que esperar que el tribunal me pida hacer una junta. Eso no lo dice la ley. La ley dice que yo debo hacer juntas de redención. Obviamente, si la persona ha trabajado dos meses, no voy a hacer una junta por dos meses de trabajo. Para eso, la Dirección General de Atención Integral genera los manuales de procedimientos de normas donde dice que las juntas de redención se deben hacer dos veces al año. Es decir, no que las voy a hacer en junio y en diciembre, no. Todos los meses yo hago juntas. Pero cada privado de libertad o cada interno debe tener dos juntas por año, si estoy trabajando y estudiando. A corra César Juta porque me lo están pidiendo. Y me equivoco en el cálculo. Hago un señor desastre. Porque la gerencia que llevo es un desastre. Tres. Si no hay gestión administrativa, las juntas siempre van a hacer comienzo y con la inmediatez del que la requieren. Es bueno que repita eso aquí para que escuchan todo lo que está conectado. Ah, sí. Si no se hace de la gestión administrativa las diferentes juntas de redención, cuando llega el tribunal vamos a la inmediatez, a dar respuesta a lo que solicita el tribunal y no hacemos un proceso de redención que debe ser el adecuado, con la participación de los diferentes actores para dar una evaluación bien objetiva de lo que se quiere de cada privado y privada de libertad. Sencillo. Lo acaba de decir uno de nuestros compañeros que ya está en el trabajo operativo y que ya está sufriendo las consecuencias de haber recibido una dirección y no una gerencia. Ustedes son gerentes, gerentes, gerencian procesos y los procesos son organizados. El servicio penitenciario es conflictivo, no es organizado. Debe haber una organización. No. Ah, pero entonces no podemos irnos a lo radical. El manual de atención integral me dice que tiene que ser dos veces al año. Ah, bueno, yo la hago en junio y la hago en diciembre. No. Son dos veces al año que debe tener cada privado. Es decir, yo voy a generar juntas mensualmente porque si yo comencé a trabajar en el mes de abril, ¿cuándo cumplo seis meses? En octubre. En octubre debe ser mi primera junta. No tengo por qué esperar diciembre. ¿Eso es el privado que está trabajando y estudiando? Claro. ¿Si no? En... ¿Y o estudiando? En teoría deberían hacerlo todos. ¿Y el privado que va a reemplazar también como director de dónde está mi cómputo, dónde está mi junta? Si nosotros nos organizamos de esa manera mensualmente, primero minimizamos los riesgos de corrupción. ¿Por qué? Porque una de las principales causas de la corrupción es que si nosotros mismos le colocamos trabas burocráticas y el descuido en el manejo de los procesos, se van a generar retrasos. Retrasos. Profe, disculpen. Yo quiero hacer aquí además una aclaratoria, ¿no? Que seguramente el profe también la va a hacer más adelante. Porque es muy importante, porque el profe mezcla el deber ser de la ley con además el deber ser moral que tenemos como servidores públicos y no como funcionarios, sino servidores públicos, gerentes, que asumimos responsabilidades de dirección. Todo en ninguna parte del sistema establece en este momento, dice que nosotros vamos a categorizar, a clasificar, a reagrupar todo esto. Muy bien. Pero todo privado de libertad, partiendo del principio, debería ser, ¿cómo se llama? Regenerado, rehabilitado. Todo privado de libertad debería ser rehabilitado. Pero como todo se ha reducido a la redención o se ha querido reducir a la redención y eso tiene que ver con el pragmatismo, el tecnicismo, el reduccionismo de la política. Entonces lo primero que te dicen, no, no se preocupe, directora, aquí solamente las actividades van dirigidas al penado, al procesado no va dirigida. Resulta que en los centros tenemos procesados y tenemos penados. Y aunque todos llenen el libro, que es el pollo del arroz con pollo, el libro donde firman, donde se hace constancia de que están haciendo la actividad, el juez no puede asumir, no puede contabilizar las horas de actividades de un procesado porque no está penado. Todavía no está. Entonces, ¿quiere decir que no tengo derecho a la actividad? No. Entonces, es parte de los manuales de procedimiento. Ah, sí, doctora. Por eso es que el código establece que yo a los penados le doy atención integral y a los procesados la asistencia. Y el proceso de asistencia, igual, va basado en esto. Porque yo le voy a dar asistencia en base a sus carencias, a sus deficiencias y eso. El penado le doy atención integral para su rehabilitación. Y al procesado le doy asistencia. Porque yo no puedo rehabilitar a alguien que se presume inocente. Pero, pero sí le puedo dar asistencia. ¿Por qué? Porque debo minimizar el efecto nocivo de la reclusión. ¿Y cómo lo minimizo yo? Con esto. E igual, con controles similares como si estuviera el penado. Ah, ¿qué pasa si la persona sale con una sentencia condenatoria o admite hechos en las audiencias dos años después? Ya tiene un periodo que va a ser contabilizado para sus redenciones. Claro. ¿Por qué? Porque qué es lo que, para qué yo le doy las actividades, las redenciones. Para que la gente redima apenas solamente. No, eso tiene una finalidad. No para que pase, además de pasar menos tiempo en la cárcel, es para que tenga las herramientas necesarias. Ahora, voy a colocar yo a ver clases de misión Rivas a una persona que tiene un doctorado. Ah, pero a veces pasa. ¿Por qué tomamos las actividades desde un sentido ocupacional? Ah, ese puede ser el facilitador. Pero de repente no tengo más actividades. ¿Qué son las actividades que tiene ahí? Misión Rivas, ya yo sé leer y escribir. ¿Y como facilitador puede hacer redención también? ¿Cómo? No, en el caso que acaba de plantear, profe. Ese privado de libertad que es doctor no va a recibir Misión Robinson, pero sí puede ser facilitador y lo estás dando, aprovechándose de talento humano para que él también pueda hacer redención, porque él como facilitador está dando su aporte. ¿Cómo? Buenas tardes. Entonces, señores, este proceso, porque durante ese proceso de asistencia, mejor ese facilitador, es un procesado. Pero está interactuando de forma positiva en el proceso de rehabilitación de esos penados que están recibiendo clases. Y estamos utilizando las habilidades porque el hecho de estar en prisiones es hacerle entender a las personas también que tenemos habilidades que pueden y que son beneficiosas para la sociedad y que quizás nosotros no hemos explotado. Y eso es lo que nosotros buscamos enseñar acá. Luego de que nosotros hacemos esa junta de clasificación, debemos emitir un certificado de clasificación, donde no me va a decir si la persona está en un grado de mínima, de media o de máxima. En el caso de los procesados no se emite una junta, no se hace una junta de clasificación, sino una junta de evaluación. Donde nosotros emitimos es sencilla llanamente un informe diagnóstico de la condición actual de esa persona. Y comenzamos la asistencia que le vamos a dar a esa persona, siempre y cuando la persona de forma voluntaria quiera hacerlo. A lo mejor la persona dice, yo no tengo ninguna deficiencia, yo soy un vergatario, no quiero participar. Ah, ok, pero no puede estar todo el día sin hacer nada. Las actividades mínimas necesarias, como son las actividades de sol, como las actividades recreativas y ciertas actividades culturales, sí tienes que participar, porque no puedes estar encerrado en una celda todo el día porque vas a entrar en un cuadro depresivo. Y yo tengo que evitar que la prisión te destruya aquí adentro, que se presume inocente. Y entonces entra en nuestro trabajo para integrar a estas personas a las actividades asistenciales que le vamos a dar como procesados. La siguiente. Es un proceso medular. Repito, los procesos medulares del servicio penitenciario son dos, seguridad y custodia y atención integral. Y uno va de la mano del otro. Es como tener un camión y los camiones tienen dos cauchos, otra que le dicen la morocha, ¿verdad? Bueno, esto es una morocha. Y si se me picha uno de los cauchos de la morocha, yo podría andar así, ¿verdad? Podría andar. Pero se me puede voltear el camión o se me explota el otro caucho. Y hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro. Arreglo el otro caucho para que la morocha funcione bien. Es tal cual. Esto es una morocha. Dentro de estos subprocesos existen otros subprocesos que son la clasificación, subproceso de clasificación y diagnóstico, que es todas aquellas áreas que nosotros vamos a revisar durante la observación inicial y después durante la evaluación de la clasificación. Porque los criterios de clasificación, perdón, las categorías de clasificación deben ser revisadas periódicamente. En el caso de máxima seguridad, se recomienda que sean revisadas cada tres meses, porque es un régimen de vida mucho más estricto. Y en los casos de mínima y media seguridad deben ser revisados cada seis meses. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, además de las juntas de redención para los que trabajan y estudian, cada tres meses a los que tienen seguridad tengo que hacerle una nueva junta de revisión del grado de clasificación, para evaluar cómo ha evolucionado su conducta con el plan individual de atención integral que yo le diseñé y que le ejecuté. Y en mínima y media también. No, pero si ya está en mínima. No, pero tengo que evaluar si todo lo que yo le estoy poniendo a hacer es efectivo para su rehabilitación y él lo considera y lo acepta de esa manera. Mira, y si no lo acepta y si ha cambiado su esquema conductual, yo lo puedo subir a media o lo mantengo en mínima. Y el de media puede subir a máxima o baja a mínima. ¿Por qué manejamos los periodos de cada seis meses lo que es mínima y media? Sencillo, los criterios de, o sea, perdón, a partir de tres meses. Porque los criterios diagnósticos del DSM-5 para cualquier patología clínica o para detectar cualquier patología clínica en materia conductual, dice que se repitan los siguientes síntomas durante tres meses continuos como mínimo. Y para lograr la modificación conductual bajo una terapia, se estima el promedio de cada seis meses. Por eso es que el código lo dice. Que las evaluaciones psicosociales tendrán una vigencia de seis meses. No es porque llegó un abogado, un legislador y dijo, yo quiero que sea cada seis meses porque se le ocurrió. No. Porque debe transcurrir por lo menos seis meses de tratamiento o de atención para nosotros poder consolidar un cambio conductual. Ojo, y puede ser hacia adelante o hacia atrás. A veces nosotros podemos conseguir que diga, ¿por qué una persona en una evaluación psicosocial salió hace seis meses favorable y usted sale desfavorable? Porque su conducta de acuerdo a ciertas situaciones dentro de la cárcel puede cambiar para que sea una persona que acate la norma o que viole la norma después de haberse portado bien durante muchos años. Porque la prisión es dinámica. La sociedad carcelaria es dinámica. Es de las sociedades más dinámicas que existen. Por eso es que en criminología nosotros escuchamos mucho cuando dicen que las sociedades criminógenas son las que más evolucionan y llegan a llegar al desarrollo, incluso. Y la cárcel es un ejemplo típico de ese tipo de sociedades. evolucionan, evolucionan, usted llega, le cambia hoy la rutina y ellos van a evolucionar a esa rutina que nosotros le estamos imponiendo y va a buscar las deficiencias de lo que nosotros estemos imponiendo para tratar de llevar a una convivencia que ellos consideren con bienestar. Exactamente. ¿Cuáles son estos subprocesos? Psicológico, social, educativo, laboral, médico, para establecer las patologías psiquiátricas también y delictivo. Es decir, nosotros tenemos que hacer una evaluación de personalidad. ¿Por qué? Porque con la evaluación psicológica nosotros vamos a conocer si existe disposición al cambio, si es una persona que tiene la capacidad de postergar o no gratificaciones, si es una persona que entiende y tiene la capacidad de acatar la norma. Ay, pero muchos pueden decir, si acatar a la norma no está preso, pero eso no tiene que ver con las capacidades. Yo puedo tener la capacidad de entender y acatar la norma y no acatarla. ¿Cómo puedo no tener esas capacidades? Y eso me lo va a decir a mí el componente psicológico. Si tengo o no disposición al cambio, si respeto o no figuras de autoridad, y eso me va a dar a mí los indicativos necesarios para direccionar cómo va a ser mi plan. Desde el punto de vista social, de dónde viene, dónde se crió, tuvo acceso o no al campo laboral, tuvo acceso o no al sistema educativo. Porque podemos tener una persona que está consumido de droga con trayectoria delictiva desde los nueve años. ¿A qué edad comenzó usted a consumir droga? Nueve años. ¿A qué edad fue su primer robo? A los nueve años. ¿Cuántas veces estuvo detenido? Diecisiete veces. ¿Qué edad tiene? Diecinueve años. Ay, cualquiera en la calle diría, Irrecuperable. Ah, pero cuando yo me voy al punto de vista social, padres alcohólicos vendían drogas, abusaban del muchacho, física y sexualmente. Esto no se lo estoy inventando, señores, eso lo van a conseguir ustedes en la cárcel. Ah, entonces, no puedo decir, no, es irrecuperable. Hubo ciertas condiciones sociales que lo llevaron a él. Al ámbito delictivo. Y por eso nosotros también estudiamos ese contexto delictivo. Porque se crió en un ambiente criminógeno, con altos factores de riesgo. El componente educativo. Como les dije, si tuvo acceso al sistema educativo, qué tipo de educación tuvo, qué grado de instrucción, por qué dejó de estudiar. Y ahí se combina el componente social con el educativo. ¿Por qué dejó, qué grado estudió? Tercer grado. ¿Qué edad tenía cuando dejaste estudiar? Once años. ¿Cómo? Ay, once años, tercer grado. No, que mi papá me, yo me inscribía, me quitaba, tenía que ir a trabajar, mi mamá, ya habían diez muchachos en la casa, mi papá decía que él no iba a estar atendiendo, teniendo muchachos ahí sin hacer nada, que había que llevar plata para la casa y nos llevaba a trabajar. Una cosa va de la mano también en estos dos componentes. El componente laboral. ¿Qué tipo de trabajo ha ejercido? ¿A qué edad se inició laboralmente? Ustedes se van a conseguir que la mayoría de la población penitenciaria tiene ocupaciones laborales. Son muy pocos, muy, muy, muy pocos, yo diría menos del 1% de la población total que les va a decir nunca he trabajado. Y se iniciaron la mayoría de ellos a corta edad en el campo laboral. Gran porcentaje de ellos entre los 13, entre los 11 y 15 años. que es totalmente lo contrario que nosotros conocemos del estigma general de las personas que tienen entre los 13. Esa gente que no trabaja. Sí, sí trabaja. Sí trabaja. Y tienen hábitos laborales desde temprana edad. El ámbito médico y psiquiátrico forma parte primordial de todo este esquema de análisis inicial que tenemos nosotros. Debemos conocer cuál es su situación médica. ¿Por qué? Porque la prisión le va a afectar física y emocionalmente. comienzan las enfermedades a hacer problemas de tensión aquellas enfermedades que quizás no era que no las tenían sino que nunca se les ocurrió ir para el médico. ¿Quién de ustedes va para el médico todos los... cada seis meses como dicen la norma que debería ser? Cada seis meses o una vez al año para hacerse un examen preventivo. ninguno. Nos vamos y cuando estamos bien enfermos porque si no... eso es una gripe. Yo me tomo un té de malojillo orégano orejón con eso y se me quita hasta que tengo la neumonía. Ay, no era una gripecita. Porque nosotros por cultura somos así. No tenemos la cultura de la previsión médica. Por eso me es importante el examen médico porque cuando ellos entran bajo nuestra tutela nosotros debemos garantizarle el derecho a la salud. El derecho a la salud porque si esa persona le da una gripecita no va a poderse meter el orégano orejón quedaría en su casa y como está bajo nuestra tutela nosotros debemos garantizarle el acceso inmediato al sistema de salud. Siguiente, por favor. Sí, sí, yo se la hago llegar a todo el grupo. Sí, es la misma. ¿Se repitió? Ahora sí. Luego que nosotros analizamos todos estos componentes nosotros debemos tener en cuenta los indicadores para la clasificación. Clasificar no es solamente llegar a decir mínima, media y máxima. Esto es un proceso complejo. Tenemos que tener los indicadores y los criterios. Uno de los indicadores genéricos principales que tomamos nosotros y que todos ustedes lo van a aplicar y que todos los directores de establecimiento coordinadores de seguridad jefes de régimen y custodios lo manejan al pie de la letra. Y nunca han sido capacitados para eso pero su experiencia les da eso que es la capacidad para la convivencia social. Y nosotros le decimos vaya para tal módulo no, no, ahí no pueden vivir. ¿Por qué? No, ahí hubo problemas con esto y con esto. Esa es la capacidad de convivencia social. No, lo sexo diverso no lo puedo colocar lo tengo que colocar aparte porque puede correr riesgo. Esa es la capacidad de convivencia social. Y nosotros la vamos a medir de acuerdo a las entrevistas que nosotros hacemos. La actitud positiva hacia el programa individual de atención. El hecho de que nosotros le estamos diciendo señores, ustedes tienen estas debilidades y eso y le vas a hacer eso. Usted que no sabe leer y escribir usted va a estudiar. A mí me gusta estudiar. Mi papá no pudo conmigo no van a poder ustedes. Yo no voy a estudiar. Ni mi mamá me pudo ponerme a mí a estudiar. Yo lo que sé es trabajar. Ok, vamos a ponerte a trabajar. ¿Qué te gusta trabajar? A mí me gusta hacer pupitres para vender. ¿Y cómo vas a sacar las cuentas si no sabes leer y escribir? Ay, verdad. Entonces, la actitud que tenga la persona hacia el programa individual de atención integral nos van a nosotros a dar un indicador para ver su clasificación. Si a todos le dice que no y todo es una actitud agresiva lo va a poner en mínima. Papá máxima. ¿Por qué? Porque la definición de máxima seguridad es que son aquellas personas cuya capacidad de convivencia es limitada y pueden y tienen una reacción negativa hacia el régimen penitenciario. ¿Ok? Las aptitudes para el tratamiento que nosotros le vamos a aplicar. Hay mucha gente que no le gusta manejar este término de tratamiento y prefieren también el término de atención integral porque asociamos la palabra tratamiento con enfermedad. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, el personal femenino ustedes no se hacen tratamiento para el cabello para ponerlo bonito y eso no quiere decir que el cabello está enfermo. ¿Verdad? Sencillamente es una serie de acciones que toman para mejorar el cabello. Aquí lo vamos a ver desde ese punto de vista. Por eso utilizamos la palabra tratamiento las aptitudes que yo tenga como privado de libertad como interno para esa serie de actividades que es el tratamiento que yo voy a tener para mejorar mis capacidades de convivencia mis capacidades educativas y mis capacidades laborales. ¿Ok? hay una gran diferencia entre lo que es la actitud y la aptitud son dos términos totalmente diferentes y nosotros debemos conocer y manejar muy bien eso tanto como gerentes como los supervisores de todos este equipo de analistas y muy importante esta palabra que va a ser presencia en nuestras vidas de forma constante después que nosotros ingresemos en el sistema que son los niveles de prisionización toda persona que ingresa al servicio penitenciario tiene que adaptarse tiene que adaptarse al régimen de convivencia porque primero nosotros por la ley lo exigen mínima seguridad aquellos que tienen mayor capacidad de adaptación al régimen penitenciario es decir yo estoy entrando y me obligan a adaptarme a un régimen penitenciario pero a su día la sociedad carcelaria tiene una serie de valores y códigos que forman una subcultura y que tanto asumo yo esos valores me va a dar mi indicador de prisionización ejemplo yo no trabajo ni estudio porque eso lo hacen los brujas y yo no soy bruja yo no la voy a manchar eso me da un indicador de altos niveles de prisionización porque la subcultura carcelaria el que trabaja mancha la rutina la rutina de quien de aquellos que no se quieren rehabilitar que es aquella la subcultura propia de ciertos códigos penitenciarios que siempre van a existir siempre toda institución tiene subculturas la institución policial maneja ciertos códigos y valores propios de la vida del funcionario policial al igual que del militar del bombero del que trabaja protección civil del docente del médico crean códigos propios creamos códigos propios y en la prisión no se escapa de eso entonces que tanto acepto o hago yo vida de estos códigos carcelarios me indica a mi los niveles de prisionización yo puedo adaptarme porque me tengo que adaptar a la vida en prisión pero de ahí cuando yo me entrevisto con una autoridad la forma en que yo me desenvuelvo la forma en que yo me siento si ustedes pasan por un pasivo una persona que todo el tiempo está agachada en cuclillas con los brazos acá ya eso nos da a nosotros un indicador de los niveles de prisionización porque eso es típico de las personas que tienen trayectorias delictivas porque ninguno de ustedes está todo el tiempo agachado así sentado ¿verdad que no? pero cuando nosotros vemos ese tipo de actitud dice oye pues son propias de ciertas comunidades en este caso nosotros lo asociamos directamente con aquellas personas que tienen altos niveles de prisionización en base a esto nosotros tenemos una perspectiva general de cuál podría ser la clasificación que va a tener esa persona si yo tengo buenos niveles de capacidad para la convivencia la persona me dice si yo quiero estudiar yo quiero trabajar no quiero perder el tiempo yo quiero o sea quiero tener la mente ocupada para que la prisión no me consuma perfecto ajá no y yo también bueno yo quiero tengo estas habilidades tengo esto me gusta que me ayuden y no me gusta el malandreo yo vengo de una zona popular pero no me gusta el malandreo si salí y robé porque estaba borracho me está ayudando a mis indicadores bajo nivel de prisionización un buen nivel de aptitud para el tratamiento una actitud positiva hacia el programa individual y una buena capacidad de convivencia social podría yo clasificarlo no es mínima pero tengo que revisarlo porque ese nivel de prisionización puede aumentar porque apenas me está llegando y en seis meses yo vuelvo a hacer la revisión para verificar cada uno de estos indicadores siguiente por favor ay esos eran los indicadores genéricos ahora vienen unos cuantos más que son poquitos que son poquitos que son los indicadores operativos de la clasificación ¿eh? nada que tenga que ver con el servicio penitenciario es sencillo porque estamos hablando de conducta modificación de conducta control de conducta de aquellas personas que no quieren que yo les modifique o les controle su conducta por eso es que tenemos estos procesos que pueden ser un poco complejos y por eso es que nosotros tenemos que ser gerentes ¿eh? y este debe ser el trabajo diario diario que ustedes tienen que supervisar además de la comida además que vayan al médico además del custodio además del traslado además de la seguridad además de las relaciones con la guardia además de la boleta de traslado y que jurídicamente esté al día esa persona de resto es sencillo es como el director de un colegio el director de un colegio si es buen gerente buen director buen maestro sabe quién es cada quien quién es el niño cómo son los padres quiénes vienen quiénes van es exactamente lo mismo es el régimen que aquí están privados de libertad y allá te puedes dar como el tiempo de bueno voy progresivamente evaluando a mis muchachos pero aquí con el gentío que tienes imagínate aplicándole aplicándole todo este nivel de detalle y con conductas distintas mira es muy complejo no es conmigo te lo juro y estoy aterrada pero es fácil no, no yo claro que sí claro que sí claro que sí tal vez que muchas de las fallas de los directores yo me pregunto o sea antes tú entraste en esto como tú dices te lanzaron y tú empezaste a aprender ¿verdad? en la práctica pero si a mí no me dicen todo esto y mañana me designan director llego allá y ¿me explico? o sea por eso la importancia de mirar todo esto es muy 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 complejo y aquí también un mensaje más alentador para los compañeros ¿no? todo eso se junta además y lo voy a decir como dice la profesora Sonia que debe estar escuchando los que somos de la provincia los que somos por ejemplo yo que soy del Zulia lo hablábamos ahorita una de las cosas que nosotros siempre decimos es que pareciera que Caracas hay alguien pensando en un formato diferente para jodernos a los que estamos en las provincias entonces imagínate un director que está pendiente para que la gente no se le fugue que alguien en Caracas desde el desconocimiento de lo que pasa en el centro le dice este formato por favor llenarlo a las 4 de la tarde y yo estoy pariendo allá no sé por el gasoil el agua que no llega la cosa que no llega entonces yo creo que una de las cosas que tiene que haber es empatía por eso este tema de la formación el profesor hacía una pregunta desde el principio de la clase decía qué les parece este diplomado yo creo que este diplomado no solamente debe atravesar a los directores de centros penitenciarios sino a todo el personal a todo el personal del sistema penitenciario porque tiene que haber un proceso de empatía de lo que está pasando en los centros porque ahí es donde está la candela o sea ahí es donde ahí es donde realmente se mide el compañero la compañera que está al frente y desde Caracas desde el nivel central tenemos que acompañar orientar cuando la cosa se vaya desviando agarrar por donde tiene que ver porque se supone que nosotros tenemos mente más fresca nosotros no tenemos el pedo de que se nos está fugando alguien y podemos mirar las cosas de afuera para poder normar planificar orientar y todo esto pero nosotros no podemos pretender que desde una dirección fría 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 se resuelvan las cosas porque cada centro tiene una realidad porque esa clasificación de conductas incluso tiene incidencia en el tema territorial no es igual el Zulia a Varina a Huarico al Dorado no es la misma realidad muy acertada esa intervención y ahí es cuando le digo que afortunadamente pues usted es la nueva directora de atención integral y hay algo que creo que yo se los comenté al principio de la clase anterior que les di que es algo un término que pocas veces se utiliza en el servicio penitenciario y es más común en la parte médica y en la parte policial que es la georreferenciación los programas de atención integral deben ser georreferenciados de acuerdo a la realidad social y la territorial ok y esos planes los generan ustedes ¿por qué? porque son ustedes los que están ella aquí a nivel general les va a decir hay que haber un proyecto socioproductivo enmarcado en las líneas estratégicas del proyecto Miranda pero el que está en Caracas nos va a decir o hace una cochinera porque estamos en un área urbana debemos georreferenciar ¿y cómo georreferenciamos nosotros señores? con esto y tiene razón a veces aquí desde Caracas nosotros nos inventamos cada cosa para ir a la provincia pero para mala suerte nosotros todos estos estudios los hicimos gente de la provincia no fue ningún caraqueño no nos ayudaron nos ayudaron sí pero efectivamente es así y vemos esta serie de procesos como lo dijo la profesora que pueden asustar oye pero ¿cómo hago yo todo eso? ¿en qué momento hago yo eso? por eso que somos gerentes si nos vamos como si fuéramos la empresa privada el gerente de una empresa con capacidad nacional no están todos los estados a la vez el genera las estrategias cómo supervisarlas y cómo ejecutarlas y a través de la supervisión están viendo quién las está ejecutando pero participan las juntas directivas para hacer la evaluación de los avances o no de esas estrategias según el tipo de empresas que estemos trabajando esto es igual por eso que yo le digo ustedes son gerentes no directores gerentes porque eso es lo que ustedes van a hacer van a gerenciar un cúmulo de personas y de procesos que son complejos pero que son necesarios para nosotros lograr eso que dice el 272 la rehabilitación del interno o la rehabilitación de quien ha transgredido la sanción la ley penal perdón entre estos indicadores operativos tenemos la edad y el sexo común eso es simple lo primero que nosotros preguntamos en cualquier encuesta edad y sexo hasta para llenar el correo electrónico edad y sexo disposición a la agresividad esto es muy importante que nosotros logremos detectar la disposición a la agresividad y para eso nosotros tenemos profesionales que se encargan de detectar esta disposición bien sea con la aplicación de instrumentos de análisis de conducta de análisis de personalidad o entrevistas y ustedes van a generar esa capacidad de detectar la disposición a la agresividad de las personas también influye mucho el tipo de delito si yo tengo una persona por homicidio ¿cuántas de puñal le metió? 40 ¿por qué? no sé me provocó pero se ve tranquilito muchacho ajá y ahí vemos el contexto delito más la entrevista que le hagan nuestros profesionales que los vamos a tener ah yo no tengo un psicólogo lo que tengo son profesores tengo docentes y los docentes bien sea de educación inicial o de educación integral no tienen la capacidad de detectar esto si verdad que sí bueno aquí tenemos un docente la tienen la tienen porque el docente agarra a veces uno y le dice mire lleve a su hijo para un psicopedagogo porque mire lo que hace podría existir esto ahí nosotros buscamos después los profesionales necesarios el deber ser es que exista el equipo multidisciplinario completo que más adelante vamos a conocer cómo debería estar integrado ok el consumo de drogas ok consumo de drogas creo que aquí no lo tengo pero yo lo agregaría también el consumo de alcohol siempre asociamos la comisión de hechos delictivos con consumo de drogas ok pero resulta y pasa que la mayoría de los robos agravados de los robos y los hurtos se cometen bajo la influencia del alcohol ¿qué pasa? ¿estabas bebiendo un grupo de amigos y no sé se anima a robar porque no acabo la botella? la mayoría de las entrevistas que ustedes hacen cuando tienen sus establecimientos los que han cometido el delito de robo le van a decir estaba tomando estaba bebiendo estaba tomando estaba bebiendo y de ahí se puede hacer el inicio en el consumo de drogas también ok congruencia perceptiva del sí mismo ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos levantamos todos los días? nos vemos en el espejo ¿verdad? ¿por qué? para viste como amanecer pero amanecí completo pues me paré todo estoy vivo y creo que completo ¿no? pero nos miramos en el espejo nos vemos así en el baño nos levantamos nos vemos nos vemos nos vemos nos lavamos la cara y nos volvemos a ver a veces nos reímos a veces ponemos mala cara pero nos estamos viendo nosotros y depende como nosotros nos vemos ese día en el espejo y dicen me veo patético estoy acabado estoy escondido o como dije compañero estoy esconditadito ¿verdad? estoy como gordo voy a hacer ejercicio eso es nuestra percepción de nosotros mismos cuando una persona le falta una pieza dental sonríe no habla así traten de hacer un experimento cuando estén en su establecimiento las personas que ustedes vean muy mala conducta le falta una pieza dental acá vamos a coordinar una prótesis dental con la misión sonrisa y después lo ponen a que sonría ríete oye no soy tan feo ah viste ya te estás viendo bonito ahora más bañate anda bañate oye huelo bien me afecté me peiné ando con ropa limpia la gente ya me saluda está cambiando la percepción de sí mismo ahora si él tiene la percepción de sí mismo de que es una mala persona difícilmente nosotros vamos a lograr una efectiva intervención y eso nosotros tenemos que evaluarlo ok reconocimiento y acatamiento de normas lo que les dije la capacidad que tenemos nosotros de reconocer la norma y de acatarla cuando nosotros le decimos al interno tiene que caminar por acá con las manos atrás y él camina con las manos atrás ya hay un reconocimiento y un acatamiento de la norma pero no todas las va a acatar pero por lo menos estamos detectando esa capacidad control de la ira y la frustración capacidad de tolerar frustraciones esto nos lo va a dar nosotros la entrevista y evaluaciones de personalidad que es muy importante porque todos sentimos ira todos sentimos frustraciones pero no todos reaccionamos de forma violenta y controlamos nuestra ira a mí o ninguno de ustedes ha sentido ira aquí en algún momento de su vida todos porque es una emoción inherente al ser humano así como nos enamoramos nos contentamos nos ponemos tristes también sentimos ira pero la controlamos y eso es lo que nosotros vamos a verificar ahí la sociabilidad en el medio laboral ¿dónde pasamos nosotros mayor cantidad de tiempo? en el trabajo por ejemplo si yo le pregunto a estas muchachas ellas se ven que son amigas comparten ellas todo el tiempo ¿verdad? y capaz muy capaz que el fin de semana cuando sale vamos a tomarnos un café y se van ellas dos a tomarse un café pero se ven todos los días ocho horas de su vida aquí ¿eh? y el fin de semana también vamos para la playa y se van las dos y se van para la playa pero ya se ven todas las semanas la lógica es que vayan con otras personas pero ellos han desarrollado la sociabilidad en el medio laboral y eso nosotros lo evaluamos también porque es la capacidad de convivencia social que nosotros vamos a tener porque la mayor cantidad de tiempo la pasamos en el medio laboral y si ellas tienen esa capacidad quiere decir que tienen capacidad de convivencia social ah, que no van con todo el mundo es otra cosa de aquí de su grupo de trabajo pero nosotros lo hacemos igual nosotros lo hacemos igual yo hoy estoy pasando más tiempo con ustedes que con mi familia y ustedes están pasando más tiempo conmigo que con su familia y cuando tienen sus penales va a ser así va a ser así porque nosotros pasamos mayor tiempo en el ámbito laboral que en el ámbito personal ¿ok? la cooperación familiar los vínculos familiares positivos ¿ok? el deber ser es que nosotros entre nuestros familiares siempre nos colaboremos pero siempre se consiguen situaciones donde a veces la cooperación es mayor con entes externos a las familias que con las familias y nosotros debemos tomar en cuenta eso también capacidad de tolerancia hoy nosotros estuvimos un poco tarde aquí iniciando la clase ¿verdad? y ustedes estaban aquí desde temprano ¿verdad? pero ninguno estalló en ira porque hubo hay capacidad de tolerancia porque hubo ciertos factores externos que no es ni responsabilidad de ustedes ni responsabilidad nuestra ni responsabilidad del personal que nos estaba apoyando bueno gracias y si no hubiera sido bueno tenían que esperar igual porque eso era lo que decía la norma entonces si hay tolerancia ante estas situaciones y eso es lo que nosotros tenemos que medir porque la prisión nos va a someter a todos a situaciones extremas bien sean los que están cumpliendo una privación de libertad o nosotros mismos como funcionarios nosotros vamos a estar sometidos a situaciones extremas y nosotros debemos tener también este tipo de capacidades el nivel de instrucción y desempeño académico eso es lo básico que nosotros preguntamos grado de instrucción y después que nos dice bachiller y como te fue universitario ajá universitario y como eras bueno estudiante no eras bueno estudiante de repente la persona dice pues yo sacaba puros 10 pero nunca estudiaba y como hacías para pasar no sé todo se me quedaba aquí sin estudiar si nosotros nos vamos a lo básico el 10 estudiante promedio no pero es que nunca estudiaba y de paso entrando en clase se queda dormido en clase entonces como aprobaba quiere decir que tiene capacidades y habilidades mayor al promedio que no están reflejadas en una nota es otra cosa si nosotros nos ponemos a analizar el ámbito educativo el desempeño académico imagínense que nosotros estamos aquí en unas clases y como nos evaluan nosotros del 1 al 20 ¿verdad? y te empieza la clase 0 y a medida que yo voy ganando puntos me voy sintiendo bien estaba en 0 llegué a 10 fue muy difícil la clase gracias a Dios llegué a 10 la probé voy subiendo un poco más 17 llego a 17 es una buena nota si llegué a 17 puntos me esforcé bastante porque tengo dos trabajos y estudio en la noche tres muchachos que cuidar en la casa llegué a 17 puntos es buena nota pero si el docente llegué y me dice todo el mundo aquí tiene 20 puntos ustedes no van a ganar nota ustedes van a perder puntos de acuerdo a su desempeño nos cambia el guacho ¿verdad? y nos empezamos a preocupar no puedo bajar y llego a 17 no me voy a sentir tan bien porque perdí tres puntos haber pasado de 0 a 17 yo les digo a los muchachos que yo les doy clase les digo ahorita todos cuando empezamos el primer día de clase ahorita todos tienen 20 en la medida que ustedes vayan avanzando depende de ustedes que sigan teniendo 20 claro exactamente esas son estrategias de evaluación que utiliza el docente que lo que va a incentivar es la capacidad y la competitividad que puede tener el estudiante para mantener esa nota porque dice soy bueno no estoy demostrando que estoy en 0 y que voy a ser bueno no yo soy bueno si bajo estoy demostrando que no soy tan bueno como me dijeron que era entonces pero básicamente es la misma nota es el mismo 17 solo que en vez de ganar perdí y nosotros en nuestra cultura perder lo único que es bueno perder son los kilos cuando uno está gordito y a algunos no les gusta porque les gusta estar gordito entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de evaluación del desempeño académico los antecedentes laborales los que les hablé desde cuando tienen hábitos laborales si los tienen o no cuál fue su primer trabajo es muy importante te iniciaste laboralmente ¿cómo? al bañil lavando carros vendía dulces en la esquina entré en un consultorio jurídico eso nos va a dar a nosotros muchos indicadores y percepción de su desempeño laboral aptitudes y actitudes para el trabajo ahí donde vamos con las georreferenciaciones de nuestros planes atención a mí no me gusta trabajar en mi vida yo he trabajado a mí me gusta esa clase o estudiar yo quiero estudiar no pero tenemos aquí la la no no me sudo yo prefiero estar sentado estudiando capacitándome ¿para qué? si no vas a trabajar pero quiere estudiar es válido pero nosotros tenemos que desarrollar la actitud positiva hacia el trabajo la duración de la pena muy importante no es lo mismo desarrollar un programa individual de atención integral para una persona que está cumpliendo una pena de 5 años a una de 30 años al de 30 años yo le puedo hacer un plan más amplio más complejo pero al de 5 años tengo que hacerlo que también sea tan efectivo como el de 30 años con otro tipo de estrategia y otro tipo de actividades ¿ok? los antecedentes penales y penitenciarios es muy importante porque eso nos da a nosotros las vinculaciones con bandas delictivas la trayectoria delictiva y los niveles de prisionización presencia de enfermedades crónicas básico la atención médica como ya hemos comentado anteriormente conocimiento y reconocimiento de rutinas carcelarias tómate un café no, no quiero pero ¿por qué no quieres? si yo te vi que estabas pidiendo café allá afuera no, no quiero rutina carcelaria no le puedes recibir nada a un funcionario la estás manchando a menos que sea algo que tú le estás pagando si hay conocimiento si hay conocimiento y reconocimiento de la rutina carcelaria quiere decir que ha estado en contacto con la prisión en algún momento no interactuando directamente pero si puede haber familiares que han estado prisioneros o amigos que le han dado algún tipo de información de las rutinas carcelarias y obviamente la presencia de trastornos mentales si yo tengo una persona que sufre de esquizofrenia o que sufre de episodios psicóticos el estar en prisión va a acelerar esos episodios porque está sometido a una presión o a un ambiente a una situación muy especial que le va a que puede generar este tipo de episodios o de algunos trastornos mentales pero quizás pueden decir podemos decir pero porque está preso si tiene un trastorno mental y el artículo 62 del código penal dice que existe la enfermedad mental suficiente que lo declara inimputable pero resulta y pasa que yo soy equizofrénico cometí un homicidio pero fue porque en un episodio psicótico pero fue porque me negué a tomar la medicación muy diferente a que no tenía medicación porque nunca fui diagnosticado por eso yo voy a ser imputado o sencillamente cometí un arrollamiento maté a esa persona estaba bajo los efectos del alcohol y me aplican el calificativo del dolor eventual homicidio calificado en dolor eventual 15 años no es un homicidio culposo pero estoy diagnosticado con trastorno de bipolaridad y me meten en una cárcel 15 años entonces yo debo conocer eso para saber que los niveles de convivencia social de esta persona van a ser totalmente diferente a de una persona que no sufre de este tipo de trastornos entonces vemos se vio complejo verdad al principio pero a medida que lo vamos leyendo podemos generar las estrategias conociéndolas para hacerlo lo menos complejo pero es información básica precisa y necesaria hay mucha más información cada vez que nosotros hacemos entrevistas que hacemos generamos que estamos viendo las actitudes de ellas que vemos el pase número de sol nos está dando a nosotros información no es simplemente una rutina de seguridad nos está dando información valiosa para nosotros generar este tipo de procesos siguiente por favor a ver vamos todavía nos falta tiempo pero todavía queda más complejo pero vamos a dejar esto hasta acá que está la parte más sabrosa y que le interesa más a la doctora que cómo debe conformarse un equipo de diagnóstico y clasificación cuáles son sus especialistas cómo debería hacer eso y cómo debería hacer el trabajo operativo esto es lo ideal un coordinador de clasificación de tratamiento por establecimiento que debe ser un especialista penitenciario cada equipo de tratamiento va a tener capacidad para atender 160 internos es decir todo esto 160 internos un analista integral de asuntos penitenciarios yo lo llame así después no importa el perfil que le pongamos pero son especialistas profesionales en psicología en trabajo social en criminología el abogado no entra aquí pero por qué si el abogado sabe de derecho de derecho no de modificación conductual el médico el psicólogo el psiquiatra estos dos analistas y la figura del socializador ¿quiénes son los socializadores? ¿qué suena así tan socializador? son los que van a estar en contacto directo con la población no el custodio se encarga de la seguridad el socializador se va exclusivamente a la parte de ejecutar lo que diga el plan individual de atención integral y es el contacto directo y uno de los principales evaluadores de la evolución de ese interno de ese privado libertad si yo digo que la persona va a estar participando en actividades educativas de misión Rivas actividad laboral también taller de carpintería y practicando fútbol sala en ese módulo el socializador me asigna ese privado al socializador el grupo de 40 privados de libertad 40 internos ese grupo que está bajo mi supervisión yo voy a ver está jugando mira la actitud en el juego no es agresivo ok está trabajando hoy mira cómo amaneciste hoy bien estás trabajando cómo te parece eso estás aprendiendo estás estudiando no si estoy estudiando tuve un problema todo eso y yo voy generando los informes los indicadores y después esos informes yo se los subo a mis dos analistas que luego a este analista integral van a generar informes generales que después sencillamente nos van a dar a nosotros en ciertas formas formatos y todo eso como lo comentó la doctora que ya lo van a conocer ellos van a cargar la información para que nosotros podamos tener la evaluación y la progresión conductual de ese interno o de esa interna ustedes no van a participar directamente en esto porque ustedes no van a ser los socializadores pero si van a tener que pero si van a tener que verificar que los que están encargados de hacer esto lo estén haciendo eso no quiere decir que ustedes nunca no van a hablar con la población ustedes deben estar en constante contacto con la población penitenciaria no lo que pasa es que ella que está encargada de ella nunca viene a trabajar nunca nos pone a jugar y eso a mi me toca jugar a mi me toca trabajar lo que me trae es el libro para que yo lo firme ay caramba le trae el libro para que lo firme pero no estás haciendo nada para que cada socializador atiende 40 internos estos cuatro socializadores me hacen 160 internos es decir en un establecimiento con 320 hombres o por lo menos 300 hombres yo debo tener dos equipos así para tener nosotros una atención especializada existe ahorita porque me está mirando usted así no existe en todos los establecimientos pero si tenemos profesionales que pueden cumplir esas funciones lo que tenemos que hacer es organizarlos organizar nuestros profesionales y ese es el trabajo de gerencia que tienen que hacer ustedes en los establecimientos no tenemos si yo si yo yo quería comentar dos cosas en este punto yo creo que primero yo sé que nos angustiamos estamos angustiados de la primera clase y vamos en el proceso de la angustia cada vez que subimos el volumen pero yo creo que una de las cosas que es maravilloso el diplomado este es el deber ser hay que conocer el deber ser y lo otro que tenemos que conocer es lo que existe como está y nosotros buscar de repente un punto medio a corto plazo que nos permita avanzar tener victorias tempranas y poder seguir avanzando hacia efectivamente una meta más factible que esté más cercano más cercano al deber ser pero no podemos angustiarnos que eso lo vamos a tener de una vez porque entonces si no nos vamos a frustrar como directores pero no nos van a probar todos esos ingresos porque no hay presupuesto porque no hay esto porque no es lo lo óptimo ahora como dice el profe en los centros hay personal pero lo otro que tenemos que hacer es que la atención integral es algo no es un tema de delegar pero es un tema de articular y tener aliados estratégicos porque ese socializador lo ideal es que estuviera dentro permanente de forma permanente con nosotros pero capaz y puede ser dentro de las alianzas que tenemos con los diferentes movimientos diferentes actores políticos sujetos organizaciones el ministerio tiene capacidad de contratación correcto 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 hay capacidad pero en el medio de lo transitorio se puede hacer la articulación en esta fase de la clase porque sé que tienen que vamos a escuchar la experiencia del compañero porque es ahí ya él está en la candela y él puede ratificar esto que yo estoy diciendo él tiene profesionales de atención integral lo que tiene que hacer es organizarlos pero venga compañeros le cedo aprovechen ustedes de preguntar y de conocer las experiencias esta media hora que nos queda ahí vamos no pero media hora es muy poquito por lo menos siete horas académicas una hora una hora nos queda aquí saludos a los que están conectados y a los que estamos aquí presencial bueno primero gracias por la oportunidad que brinda el ministerio y la confianza para poder compartir este mes de gestión un mes el filósofo español Ortega y Gasset plantea lo siguiente yo soy yo y mis circunstancias que las mismas no te determinen en el caso de Sanín las circunstancias fueron muy rápidas vamos a Linjuba internado judicial pasé para acá para futuro de futuro fuimos a la Carlota y la Carlota una avioneta hasta el internado judicial y vi todo el proceso de cómo cómo fue la transición cuando me dejaron allá que me dice el ministro bueno Sanín cuentas con mi apoyo te quedas aquí y yo ay Dios mío una situación policía nacional bolivariana comisario jefe me encuentro ante la población penitenciaria y digo será que renuncio de una vez o que voy a hacer además sin conocer dónde iba a dormir si tenía oficinas cuál es el personal que elaboraba porque estaba intervenido el internado judicial entonces desde ese día hasta ahora siento que hemos tenido algunos avances que lo voy a decir rápidamente primero lo que planteaba el profesor Bracho el análisis situacional permanente que debemos tener nosotros y yo desde este informe esto se adelantó yo yo estaba haciendo un informe general de la situación del INJUBA y tenía algunos puntos ya desarrollados lo primero que me gustaría compartir con ustedes que se van a encontrar en su establecimiento penitenciario que le asigne es que hay una realidad de una gobernanza criminal yo lo planteo de la siguiente manera gobernanza criminal penitenciaria que es real nosotros debemos conocer cómo trabaja la delincuencia organizada los invito a que se lean la convención de Palermo sus tres protocolos para saber que desde Naciones Unidas se trabaja contra la delincuencia organizada porque esa delincuencia organizada en sus establecimientos es real funciona y busca tocar e incluir la mayor cantidad de funcionarios y funcionarias para que puedan tributar a la gobernanza criminal penitenciaria entonces lo primero que hay que hacer es analizar eso ajá qué funciona y qué no funciona ejemplo el tema de las unidades no y llega el trabajador y dice jefe pero usted va a tener que empezar a darse una vuelta por los módulos ¿por qué? porque ellos aportaban arreglar las unidades ellos aportaban en el tema de la comida cuando usted tenga una visita por ejemplo una atención integral que viene del ministerio público ellos le pueden dar la comida y uno empieza alto ahí si eso se hacía así antes ya no se ya no se puede continuar de esa forma de trabajar porque ciertamente una de las cosas que nos protege del sistema es no ser tocado por el sistema si usted se deja tocar por el sistema ya la autoridad queda supeditada a la gobernanza criminal penitenciaria entonces hay que tener mucho cuidado con eso mucho cuidado y la gobernanza criminal penitenciaria no excluye incluye y si puede incluir al director o directora de establecimiento penitenciario bingo para ello punto a favor un punto pero bien grande entonces te debes manejar con esa situación si le gusta la pizza si le gusta el arroz chino le va a llegar a la puerta esto es para el director allá que le gusta el director si el director sale del establecimiento donde frecuenta el director tu historia de vida te la van a mandar a buscar en una oportunidad en un módulo me dijeron mire comisario pero es que nosotros usted se ha cambiado y yo ay Dios mío ya me conocen cambiado porque porque usted era estricto con el tema y aquí ahora lo vemos que está más abierto a conversar con nosotros claro porque mi rol cambió ya no estoy no soy parte de la tesis del estado punitivo sino que tengo que ir con la visión de transformar y rehabilitar a privados y privadas de libertad esa es la visión entonces el rol debe cambiar y nos vamos a encontrar con un tema que es importante que es el monstruo de mil cabezas de que esto siempre se ha hecho así se lo van a encontrar y yo bueno si esto antes se hacía así para eso vinimos nosotros para hacer la revolución penitenciaria y poder decir que esto se puede cambiar no permitan que le establezca no pero es que siempre eso se hace así no es normal se ha naturalizado no nosotros tenemos que ir con nuevos métodos innovar en lo que hay que innovar y crear lo que haya que crear siempre en función de conocer la política pública que esto también es importante el tema de la gran misión cuadrante de paz que tiene un vértice que es el vértice 10 que nos el 9 que es el fortalecimiento del sistema penitenciario lo coloco como referencia para que nos ubiquemos en la política pública que es compartida con el ministerio de interior y justicia entonces ir manejando que vamos a hacer nosotros un problema por descifrar que aquí si le quiero hacer la recomendación a la profesora Sonia y a los que llevan este diplomado cada vez que me asignan un cargo o una responsabilidad yo siempre me ubico en mis funciones y siempre me ubico en el manual de organización y el manual de procedimiento que debe existir en toda institución ajá llegué código orgánico penitenciario las funciones del director vamos a leer vamos a estudiar aprender haciendo bueno resulta que me fui al artículo 24 y en el artículo 24 del código orgánico penitenciario lo que me habla es de la dirección la dirección del internado judicial o del establecimiento penitenciario estará a cargo de una persona con estudio penitenciario o en su efecto carreras afines en el tema penitenciario y hasta ahí hasta ahí es el artículo es pequeño lo pueden buscar qué hacer cómo lo vas a hacer no lo conseguí entonces ahí es bueno ir revisando no sé si el profesor Mauro tendrá algo que aportar ahí pero mi función es como director de establecimiento penitenciario no las ubiqué en su momento entonces yo sí creo que si no existen hay que desarrollarlas si existe hay que desempolvarlas porque es necesario que cada uno que vaya a recibirse establecimiento penitenciario sepa cuáles son sus funciones y qué es lo que debe hacer entonces en ese código orgánico vi en el artículo 24 que es solamente un profesional del penitenciarismo o carreras afines y ya no sé si tiene algo que decir en el tema estoy contando mi experiencia lo que me conseguí bueno lo que pasa es que todos los procesos de cualquier institución se nutren de las experiencias y se corrigen de las experiencias le acabo de decir algo muy importante lo dije yo en algún momento también llegamos y no nos aclaran qué es lo que tenemos que hacer aquí por eso es que le estamos las funciones se las estamos dando aquí y están escritas en un manual de procedimientos y normas que se está afinando para revisando para poder enviárselo a cada uno de ustedes que se va a aplicar todo eso basado en una línea general que es el proyecto Miranda nuestra base es el proyecto Miranda porque este proyecto Miranda nos dice a nosotros cuáles son nuestras metas de objetivo y nuestras funciones van de acuerdo a nuestras metas de objetivo que tiene el servicio penitenciario pero aquí se le estamos diciendo desde un principio garantizar la seguridad supervisar orientar y para allá para gerenciar yo recibí y no había ni una sola clase del diplomado pero es bueno saberlo no pero es eso por eso hablé de aprender haciendo que es un proceso importante aprender haciendo y una recomendación es que en cualquier momento podamos desde este diplomado antes que se asigne a los directores dar una visita a cualquier internado judicial o a cualquier establecimiento penitenciario para que vayamos viendo la realidad tengamos la realidad y tengamos el tema teórico que es fundamental el otro aspecto que conseguí es el tema del talento humano ya sabemos que hay gobernanza criminal penitenciaria que siempre lo va a tratar de captar a ustedes como director el tema del talento humano un talento humano golpeado por las medidas coercitivas unilaterales que se quedaron en la bonanza penitenciaria cuando existía recurso y ahí de eso hablan ay porque cuando empezamos en el año 1530 teníamos 20 unidades teníamos recursos con una bonificación de fin de año yo hacía milagro y eran felices pero en esta situación de bloqueo y de medidas contra el país por supuesto que ese personal ha sido afectado de hecho hubo un éxodo de muchos profesionales que está por fuera que en estos momentos se está tratando de hacer la captación de los mismos para que se vuelvan a integrar a su trabajo si valoran los esfuerzos del ministro eso me parece interesantísimo ellos comentan por ejemplo el tema de la bolsa de alimentos es un incentivo maravilloso los productos mejoraron mucho y están llegando cada 15 días tienen la esperanza de que esta gestión pueda retomar muchos elementos de beneficio al trabajador que existían antes yo considero que en eso si estamos caminando cosas de evaluar del talento humano el tema de otro artículo que considero importante el artículo 26 en el numeral 10 no se si lo podemos leer de aquí vamos a leerlo para que también nuestros compañeros que estén conectados lo sepan el artículo 26 numeral 10 artículo 26 numeral 10 dice el numeral no, el numeral directo procurar y mantener el carácter profesional en las relaciones con las personas privadas de libertad evitando establecer vínculos de naturaleza íntima y personal que atenten contra la objetividad que debe caracterizar el desempeño de sus funciones queda claro y hay un vínculo que yo lo decía lo analizaba tenemos funcionarios y funcionarias que son pro privado pero en el sentido del análisis negativo de la situación yo se lo comentaban por ejemplo el tema de la alta permanencia de privados de libertad en el área administrativa yo le comentaba a los trabajadores en reunión que esa es una situación que vulnera la seguridad de ellos porque tanto tiempo el privado de libertad en las áreas administrativas pudiera ser que activen la gobernanza criminal y puedan captar trabajadores y trabajadoras nuestras entonces es una situación del análisis y cuando se lo planteaba en la reunión surgió un trabajador del área de deporte que dijo que fue víctima por tener ese vínculo él sacó una bolsa de acerrín y en la bolsa de acerrín hubo droga y el muchacho ahorita está sometido a un proceso penal y entonces yo le comentaba no es por capricho del director es que yo también debo proteger ese talento humano entonces eso también podemos conseguirlo porque de una forma u otra el privado de libertad cuando se hace hay un vínculo más allá de lo profesional tiende a manipular y esa manipulación puede incluir a nuestros trabajadores en problemas legales situación increíble pero se vive en nuestros establecimientos penitenciarios y en ocasiones hasta la hibristofilia de algunos trabajadores que se vinculan más allá el tema sentimental y eso hay que estudiarlo por eso que yo le digo nos convertimos en un análisis situacional permanente en los establecimientos penitenciarios otro tema ya pasándolo del talento humano que hay muchas potencialidades y nosotros como gerente porque si lo digo lo repito es necesario implementar la gerencia penitenciaria si nos quedamos como solamente como director no vamos a hablar de gerencia penitenciaria y lo voy a comentar por ejemplo en este caso del otro punto que es la seguridad la seguridad artículo 87 y 93 seguridad externa que según el código en la reforma lo debería llevar el cuerpo de policía nacional bolivariana pero que ahorita por el tema que conocemos de falta de talento humano lo sigue llevando a la guardia nacional y la seguridad interna que nos la garantizan nuestros custodios eso es un tema ¿no? y hoy surgió una palabra aquí llamada empatía se los comento nosotros debemos garantizar que a los establecimientos penitenciarios no ingresen ninguno ninguna de los elementos que ya conocemos droga alcohol entre otros que establece el código orgánico penitenciario pero surge lo siguiente ¿será que el director o la directora de establecimiento deja de gerenciar para estar todo el día de policía de los funcionarios y funcionarias responsables de la seguridad interna y externa es probable pero entonces ¿qué tiempo tendría que invertir en eso? ¿y dónde queda la gerencia profesor? entonces yo me planteaba yo sé que usted tiene experiencia en eso yo me planteaba y me preguntaba si existe una instancia de control interno en el servicio penitenciario que pueda regular las malas prácticas de la seguridad no sé qué me dice usted de eso o una inspectoría bien el ministerio dentro de su estructura existe una oficina de asuntos internos ok que va a establecer responsabilidades pero en realidad en realidad la funciones de inspectoría la hacemos nosotros como gente dentro de los establecimientos ¿por qué? somos nosotros porque nosotros somos los que vamos a generar todo el insumo que necesite bien sea la oficina de recursos humanos o el ministerio público según sea la responsabilidad del funcionario sea penal o sea administrativa los insumos los generamos nosotros dentro de nuestros establecimientos si se detecta un vínculo emocional que él lo vio bastante raro ¿verdad? uy yo lo he visto hasta fiscales hasta jueces porque recuerdan cuando vimos en seguridad dinámica por eso es muy importante las apreciaciones de él cuando vimos en seguridad dinámica conocer y tener una relación positiva con nuestro personal y hablar con ellos y conocerlo y sobre todo ver las situaciones personales tanto del privado libertad como del personal visualicen esta situación una mujer maltratada golpeada constantemente por su pareja en su casa y está trabajando en un área administrativa en un establecimiento penitenciario y tiene un interno al lado como ayudante y el interno todos los días le dice que bella estás al principio respeta no está bien pero es que de verdad tienes un aura preciosa te veo y me causa tranquilidad en este infierno que yo estoy viviendo y ella va a decir yo estoy también en un infierno pero estoy dándole tranquilidad a alguien que está en un infierno y estamos en un infierno los dos y después nos echamos candela y progresivamente se van a dividir esos vínculos porque estamos viendo a una persona con deficiencias emocionales y afectivas por situaciones personales que están viviendo en su casa pero a lo mejor entonces el director llega esta anda con esto está viendo cosas raras por aquí votada no tengo que evaluar también cometió una falta administrativa es muy cierto pero tengo que evaluar por cómo llegó hasta ahí porque yo no identifiqué esa situación y cómo hago para que no se repita por eso la relación constante de forma positiva con nuestro personal y con la población porque ese privado ese interno quizás no lo está haciendo porque el niño de amor sino solamente está buscando un elemento que necesita que tenga vinculación con el exterior para introducir o sacar cosas y después él la va a tener que privar de libertad cuando meta droga o se nos embochincha el penal y tenemos ah no secuestro de funcionarios no es que se quedaron todas ahí pasaron ha pasado ha pasado ha pasado ha pasado entonces nosotros tenemos que estar verificando ese tipo de vinculaciones si eso no nos pasó en la mínima de Carabobo en el año 2012 cuando verificaron no no pues habían algunas ahí y es lo que dice muy serio esos insumos entonces esos elementos de inspección nosotros los generamos de cómo inspeccionar al personal ah si vemos alguna falta administrativa y estamos identificando ciertas situaciones nosotros sencillamente como es información que nos puede afectar la seguridad del establecimiento entonces nosotros generamos lo que dice en seguridad dinámica la compartimentación de la información ah bueno si es una falta que dice bueno pa pa la dirección de regiones a través de un reporte donde se recomienda o se solicita tomar las siguientes acciones en contra de tal funcionaria porque se han evidenciado hay suficientes elementos de convicción para la siguiente situación pero bien sustentado no es que nosotros vamos a crear un chisme tampoco podemos llegar a fregarle la vida a todo el mundo todo sustentado no está permitido hermano ya lo planteamos el artículo 26 no está permitido no puede existir ningún vínculo eso es como si tú fueras médico paciente tú no puedes tener un vínculo con tus estudiantes es igual nosotros no podemos tener vínculo con la población más allá del vínculo laboral ¿cuál es el vínculo laboral? nosotros garantizar hacer todo eso que hemos estado hablando el día de hoy más nada pero no puede haber ningún vínculo ni nosotros con los privados ni nuestros funcionarios ni con los familiares de ellos lamentablemente nosotros hacemos y y y el código lo permite de acuerdo a las habilidades que tenga pueden trabajar en ciertas áreas como apoyo como apoyo pero no lo no lo de repente llega no sé si eso fue la situación del compañero que llegó de repente que habitualmente pasa en el departamento de control penal y atención integral a ver dame la data ¿quién la maneja? llámame al privado que él es el que hace la data y la maneja todo ¿no te pasó eso? tiende a ocurrir no me pasó a ver y es cuando nosotros tenemos que generar los elementos de recortar el personal si no lo tenemos buscarlo para que nosotros a nivel central poder neutralizar y poder nosotros contratar el personal para solamente tener el mínimo necesario de personas cumpliendo estas funciones que sean privadas de libertad entonces para mí entonces para mí es necesario de que el director emita informes periódicamente porque si su situación no la conoce su jefe si usted nunca pasó novedades si usted no comunicó qué es lo que hay entonces usted omitirá novedades y por supuesto que ahí sí te llevará el río la corriente del río cuando sucede una situación entonces importante notificar por ejemplo el personal de custodio de seguridad cuáles son sus funciones y que si se incrementa en el establecimiento penitenciario droga alcohol entre otras situaciones se debe conocer que la responsabilidad también es de él y esa corresponsabilidad compartida permite al director determinar y poder decir no la responsabilidad no es como no es ahorita específicamente del director yo lo escribí yo pasé la novedad y yo alerté a la persona de esa situación dígame profe ay esa otra situación hacia allá voy yo creo como profesional en la gestión administrativa y en la gestión operativa eso debe ir de la mano porque estoy haciendo un informe general de la situación del INJUBA porque cuando reviso y le digo a la compañera que asiste o me apoya en la dirección que me busque el último acta de entrega para ver cuáles son los bienes nacionales que tenemos para yo hacer mi inventario y hacer mi acta de auditoría porque si no hay acta de entrega por supuesto que yo tengo que hacer una auditoría tengo ya 120 días para eso y el que entrega tiene 90 según la ley de contraloría de la contraloría general de la república artículo 55 entonces cuando buscas gestión administrativa ahí te quedas buscando si pero en el caso de la persona que lo que dice la propia si tú llegas y nadie te entrega tú no tienes solo los 90 días 10 días porque cuando la ley establece 3 días para que te entregue y al tercer día nadie te entrega en el siguiente día o sea en el siguiente momento tú tienes que hacer un acta que sea en el acta de inicio si es eso por eso es que el tema de la gerencia penitenciaria debe incluir que las personas mire primero valoren el tema de los bienes públicos y hay gente si claro y así todo lo que tenga chapilla eso es un bien del estado y hay que hay que preservarlo entonces ahorita estamos en ese levantamiento para yo entregar mi informe de auditoría y poder decir bueno con esto me conseguí ya vamos adelante con lo otro por eso es que no quería hablar porque me voy a quedar hasta las 7 exactamente exactamente gerencia penitenciaria porque cuando hablaba la doctora del tema de que el director se encarga solamente de la seguridad y que no haya ningún problema de situación interna te dicen no pero es que no yo no soy de oficina yo si ando en todos lados ajá y quien gerencia yo ando para todos lados no firmo documentos no elevo informes no no tienes tiempo usted termina la gestión administrativa a las 4 que se ve el personal y de en adelante usted puede recorrer irte a pasar el número o pararte bien temprano y ve el número en la mañana y va escuchando la realidad penitenciaria también que es otro elemento que es importante aquí aquí como que nos vamos a extender ajá con respecto a lo que dice nosotros debemos el trabajo administrativo es muy importante ok y como gerentes nosotros debemos organizar nuestro tiempo mi experiencia como director yo estuve en un establecimiento donde el trabajo administrativo era extremadamente importante por el tipo de establecimiento el tipo de delitos que se manejaban y el tipo de institución donde estaba con la que interactuábamos yo generaba reportes de inteligencia reportes de situación fichas de periodo de libertad situaciones jurídicas órdenes de servicio órdenes de roles de guardia y me organizaba en el día a ver llegaba 6 de la mañana número contamos uno en el número 1, 2, 3, 4 pa, 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 pa listo salen las actividades a ver donde están las boletas de salida de comisión hoy mientras estaban en el desayuno firmaba listo estamos listos si bien bueno a las 8 de la mañana cuando llegue el abogado de control penal quiero que me monten todo de una vez lo que son las situaciones jurídicas que tenemos pendientes de aquellas personas que ya pueden optar una medida y empezamos a organizar y eso durante el día 9 de la mañana patio voy para el patio a supervisar el patio salgo a la oficina para el patio salgo a la oficina para allá organización y cronograma combinar las dos cosas y después tenemos toda la noche para revisar todos los documentos que tenemos que firmar para todos los días nuestro trabajo es de 24 horas no debemos de cuidar el trabajo administrativo si usted le deja el trabajo administrativo el de control penal a la secretaria que va a pedir también al periodo de libertad hermano y si estamos mal porque el que va a conocer toda la dinámica del establecimiento va a ser el interno que está dando apoyo administrativo o la secretaria y el que conoce toda la dinámica y la maneja es el que va a mandar que la saca para afuera también pero es el que va a controlar el establecimiento ¿por qué? porque como el director si no se ha tomado la molestia de conocer su establecimiento y gerenciarlo lo va a gerenciar el de al lado a través de él y cuando se prenda el rollo el responsable administrativo y penalmente va a ser el director así mismo pero no hay que tenerle no hay que no hay que alarmarse con eso mientras usted gerencie mientras usted gerencie se va a mantener esa es la clave del ex es que por eso y veremos que en estos intercambios de experiencias vamos a enriquecer mucho más la dinámica de la gestión penitenciaria que es lo que se quiere ¿no? empecemos a escribir nuestras experiencias compartirla para que sirva a los demás compañeros esto es lo bueno hoy hubiera sido un conversatorio bastante interesante todos hemos participado y así debe ser porque ya estamos en un nivel que estamos intercambiando las inquietudes ya tenemos experiencias propias de un corto tiempo de lo que se consiguió y con el gran compromiso de ponerlo así que eso que está en esa lamina es lo que se va a ejecutar ahí ya él se va con una visión oye vale yo necesito tres especialistas voy a buscar tres especialistas para que me los contrate el ministerio para yo poder aplicar eso y estoy seguro que lo va a conseguir y nosotros lo vamos a contratar y vamos a decirle ah ya tenemos el paterno personal ahora vamos sigue y él lo hace como la canción de la pulga el piojo ya tenemos el cura pero ahora me falta la madrina búscate la madrina y viene la madrina y viene y hacemos así hasta que solucionemos el problema y lo vamos a solucionar esto no es una utopía señores esto funcionó se aplicó en la comunidad penitenciaria de Coro se aplicó en el INOF YARE 3 Centro Agroproductivo de Barcelona sirvió y si lo aplicamos hace 13 años podemos volverlo a aplicar nuevamente en algún momento contacto con algún centro penitenciario porque yo me pongo en el lugar de él y mira mañana te vas para X sitio vas ahí con que se come esto aquí el profesor nos ha dado herramientas que el parte de la mañana que a las 5 de la mañana es la primera parte quien te orientó a ti sabe que es eso porque al amor si tú no lo hiciste fue una falla entonces hay una dinámica penitenciaria hay una dinámica penitenciaria ya establecida que es un deber de uno conocerla y ver que se puede transformar en función de la nueva gestión porque siempre hay que hablarlo así por ejemplo se naturaliza que los espacios que haya escombro eso no puede ser natural se naturaliza el tema de que allá hay un botadero de basura eso no se puede naturalizar entonces es donde te convierte el director en un articulador porque solo no lo vas a poder vas a agarrar tu sueldo para ver si buscas un camión contratar un camión para llevarse la basura no puede entonces es donde llega el momento de articular con algunos entes públicos y privados en tal sentido que se pudiera dar el caso y es por eso que no solamente el internado ajá ¿quién resuelve el tema de la basura? entonces voy a la alcaldía articulo soy el director del INJUBA mucho gusto tengo esta situación aquí llevo tengo las fotos tengo un mes y medio que no ha venido el camión esto me va a generar una situación de salubridad y dentro de la población me está generando situaciones de enfermedades y necesito ese apoyo no como no director porque no vino antes y vas articulando ya tengo el tema de la basura el tema eléctrico que ahorita estamos viviendo ciertos apagones ¿con quién debes articular? con la SODI porque si tienes planta necesitas gasoil y si tú te quedas esperando que te caiga el gasoil del cielo tú dices ver no pero si tienes tú tu directorio de entes públicos que te pueden ayudar eso es gestión penitenciaria ah tengo el de Corpoele Corpoeleo Varina ¿cómo está hermanos José Altune? ah ya tengo articulación ¿me explico? entonces no es solamente quedarte en el establecimiento penitenciario debe ser un articulador nato porque tú tienes problemas que resolver problemas que detectar y problemas que resolver y un gerente tienes que estar tanto el gerente lanza 20 pelotas como el alequín no se le puede caer una y para eso tenemos 24 horas para que no se nos caiga ninguna pelota y si de pronto no lo resuelvo hoy lo resuelvo mañana pero son temas pendientes que resolver ay es que de verdad esto es demasiado bueno este sí perdón no no es una locura este lo que pasa es que hay personas entiendo la pregunta que tú le haces que son como más incluso hasta el sentido común nos ayuda por la experiencia y la trayectoria hay otros que tal vez somos menos atrevidos y como más comedidos entonces por eso es importante el manual de qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer de repente tu personalidad te lleva a eso y es importante ya tú lo decías un mapeo de cómo me puedo apoyar y el diplomado también debe como proporcionar eso como mi gente auxiliares a dónde puedo ir a quién puedo recurrir por qué por qué porque sí hay cosas que puedo hacer y si me extralimito en mis funciones y hago cosas hago cosas que no debo hacer entonces eso es importante yo creo que debería de ser un producto como del diplomado que el diplomado diga oye que podamos tener ese manual del gerente y yo quería compartir pero tú me dices cuándo porque tú dices que la clase ha estado muy activa y también ha estado muy activa desde el chat entonces la gente están circulando documentos en la mañana decíamos por ejemplo del tema de los niños y las mujeres bueno hay estudios yo te preguntaba hay estudios ya están circulando Marieli por ejemplo tiene un estudio sobre eso y comento y te doy el micrófono porque hay una persona que está diciendo aquí bien interesante que es Mónica Riva ella dice crear un sistema de gestión penitenciaria es mi gran sueño llevarlo a la asamblea nacional para poder facilitar el desempeño de estas políticas sería un gran avance para nuestro sistema nacional se puede hacer una mesa interdisciplinaria con el apoyo del ministro y hacer el anteproyecto se deben hacer auditorías de cada área mantener posturas cerradas pero humanitarias son vínculos de cierto tipo entonces bueno el chat también ha estado muy activo y comentando muy interesante esa propuesta de la doctora Mónica sobre un sistema de gestión nosotros estamos desarrollando claro un sistema informático de registro de información que en realidad nos va a ayudar a nosotros a la gestión veo que eso va más allá que un simple sistema informático sino registrar algo similar a lo que hizo el consejo general de policía para llevar al servicio de policía lo que es actualmente y eso debemos hacerlo eso algunas ideas nosotros podemos sacar y creo que este es el espacio adecuado la preocupación del compañero es indendible tú estás ahí así con cara de que Dios mío santo bendito que voy a hacer yo con mi vida cuando llegue allá pero fíjense no lo vean tan complicado porque a pesar de que es complejo es complejo pero no complicado todo es peligroso la labor más sencilla es peligrosa lo más sencillo lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver que todo esto es peligroso toda carrera y toda actividad laboral genera riesgo pero aquí vemos personas que tenemos más de 15 años de servicio o no hicimos nada o en verdad no es imposible y de verdad no es imposible hay gente que se ha jubilado del sistema si no las prisiones no existieran y el sistema existe pero que es lo que tienes que ver tú por ejemplo si tu llegas a tu casa en tu sitio donde tu vives y ves como dijo el compañero hay acumulación de basura que es lo primero que hacen los vecinos no hombre y siempre sale algo yo voy para la alcaldía voy a preguntar porque no voy a dejar que la basura los gusanos se me metan a la casa es igual las limitaciones por eso las limitaciones de que es lo que yo debo y no debo hacer existen normativas que nosotros tenemos que para eso ustedes tienen jefes y ustedes van a tener jefes a quien reportarle que es el director general de regiones y establece los pendientes penitenciarios que genera la directriz que es lo que tú puedes hacer y que es lo que no tú puedes hacer y evidentemente nosotros a través de todo este proyecto Miranda se van a generar los documentos necesarios para eso pero que si existen las limitaciones de lo que se puede o no que se puede hacer están las directrices y las órdenes y las directrices y las órdenes que emiten las personas de quienes ustedes dependen que es el director general de regiones de establecimiento penitenciario en el área de atención integral las redenciones aquí está la doctora la doctora les va a generar ustedes directrices y cada directriz que ella genera por escrito eso es una política pública porque ella está generando la política pública que ustedes van a generar y que después nosotros vamos a integrar en un manual completo de cómo hacer todos los procesos y el resto está ahí señores en la ley ahí le da lo general lo específico lo hacemos nosotros lo específico lo hacemos nosotros lo interesante de esto profe lo interesante que estamos asumiendo desde el desconocimiento y con la responsabilidad pero también el directivo está aprendiendo de los insumos que nosotros pasamos desde el establecimiento penitenciario es decir que aquí es una construcción colectiva es una construcción colectiva mi directora que está recibiendo atención integral no se la sabe toda tiene que aprender de la práctica de la realidad del establecimiento penitenciario y es por eso lo importante de incluirnos en este proceso sé que quizás da cierto temor pero para eso está el tema de visualizarme en el reto hasta qué punto yo con mi formación puedo tributar a un mejor establecimiento penitenciario y le digo más si usted me pregunta después de un mes cuál es el sitio un sitio de relevancia para hacer verdaderamente la revolución yo le digo que váyanse a un establecimiento penitenciario usted puede hacer política desde el confort no qué chévere qué chévere es hacer revolución desde el confort con todo arregladito pero vaya para allá a tributar al hombre y a la mujer nueva para que usted vea que se va a conseguir con un espacio maravilloso que te permite evitar el temor cuando usted habla con un privado y usted le da esperanza y ese privado se siente atendido y es parte de este sistema de humanizar el sistema penitenciario usted se siente bien a mí me ha pasado a mí me ha pasado de verdad como te dije después de ser punitivo de decir mira primero primero ahí hay un régimen son respetuosos en su mayoría son respetuosos y quieren estar en paz entonces tú dices ajá cuando pasa la autoridad buenos días te dice ah es un punto a favor si te ven ciudadano director y yo no le revuelvo usted también es un ciudadano que está en situación de privado de libertad eso no lo hacen menos ciudadanos que Sanín Colmenares o que cualquier director somos una autoridad pero una autoridad que ayuda a liberarnos porque al final del viaje es el tema de la liberación para apostar a la rehabilitación entonces es una experiencia maravillosa yo también tuve los temores yo me metí en la oficina prendí el aire que no sabía que tenía ni oficina ni aire y dije Dios mío en qué me metí yo y tenía la misma ropita porque me llevaron de aquí no fui anda a buscar tu equipaje para que vayas a Varina con lo que tenía tres días con pirulín ping pong con la misma camisa y el mismo pantalón ¿me explico? pero entonces sentí yo y dije bueno aquí es donde me tengo que crecer yo como revolucionario y como gerente como gerente más allá de director porque también te vas a conseguir con el fenómeno que eso también te puede generar problemas el síndrome del directotitis la directotitis que todo lo resuelve el director eso debemos trabajarlo el gerente con sinergia pone todo funcionario que te dicen que es bueno o es malo en función de la gestión entonces nosotros eso es lo que nos come ah que el profesor no le guste y llega a venir a las 9 ¿cómo hacemos para que el profesor llegue a las 8? entonces te toca gerenciar entonces no es que tú estás solo estás solo si todo lo quieres hacer tú si no delegas nosotros debemos aprender a delegar y supervisar no mandar sino en tal sentido supervisar de lo que que lo que tú planteaste se cumpla eso es necesario para la gestión y tenemos el talento humano que muchas veces no lo utilizamos como es profe y eso es lo que genera una situación de ingobernabilidad dentro del establecimiento penitenciario cosa sencilla que me pasó a un familiar de un de un trabajador del conductor se le murió un hermano yo me tomé cinco minutos cinco minutos de mi vida y fui hasta el velorio del hermano del trabajador pusieron en el chat primera vez que un directivo se acerca ah entonces dice bueno lo estamos tocando lo estamos tocando porque ellos tienen necesidad y uno debe entender también la necesidad del trabajador claro sin quedarte en el problema que podemos solucionar lo que se pueda solucionar lo solucionamos lo que no podemos solucionar lo elevamos para ver qué tal se logra pero siempre hay que plantear cuando tú vas a un espacio y dices no, no había reunión con el personal administrativo entonces ¿qué líneas bajan si no hay reunión semanal? no, no, no aquí cada quien funcionaba como podía entonces no eleva los niveles de comunicación que debe tener tu personal comunicado es un principio de los militares y de los policías mantén informado tu personal y si no haces reunión ¿cómo saben qué es lo que tú quieres como director? no, no, no tranquilo aquí nosotros si pudiéramos nos quedamos hasta las 10 de la noche ok pero lo que dice él no es un principio solamente de los militares y de los policías es un principio de la seguridad dinámica en el ámbito penitenciario lo vimos esta mañana se lo dije en la clase pasada reunió con el personal y eso lo dice la seguridad económica constantemente recordar 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 y mantener comunicación asertiva efectiva y positiva con el personal y con la población privada de libertad si nosotros nos ganamos nuestro personal vamos a tener un gran apoyo un gerente sin personal no es nadie nadie por muy vergatario que seamos con 10 carreras encima 50 doctorados lo que usted quiera pero no vas a controlar un establecimiento si nos ganamos nuestro personal decirle usted es valioso usted es un profesional yo le decía así a mi personal le decía para ser profesional no se necesita un título para ser profesional sencillamente lo que hay que hacer es las cosas bien con ética más nada si usted va a preparar un café prepáralo bien y con ética y siempre nosotros respetando a esa persona profesional no es el que tiene el título solamente el título sencillamente es la licencia para ejercer una carrera ¿verdad profe? más nada una credencial académica que es la misma credencial que nosotros tenemos como funcionarios que nos acredita a nosotros eso nos acredita como un funcionario público y un título universitario nos acredita a nosotros para ejercer una carrera de cierta área de conocimiento entonces si una persona hace su trabajo bien usted puede tener custodios muy valiosos es gerenciar darles la oportunidad y sobre todo incentivarlos a estudiar ¿tú quieres estudiar? está bien pero es un tomidad está bien coordinamos nuestro horario cuánto estudia eso claro también que sea una carrera relacionada con el sistema porque la idea es profesionalizar a nuestro personal yo puse estudiar dos custodias están estudiando criminología ahorita ya van por el tercer semestre en la UNED en tres años ahí tenemos un futuro director y gerente de cárcel que ya conoce el sistema que tuvo las credenciales académicas y después pasa por esta formación y que sigue trabajando en el establecimiento es decir estamos potencializando nuestra institución nuestra institución no hay que pensar si lo pongo a estudiar pierdo un custodio si le doy la oportunidad pierdo un custodio lo vas a perder igual porque el personal se va a cansar y va a decir oye no no me motivan no me incentivan y nosotros debemos como gerentes ser líderes y el liderazgo no es mandar el liderazgo no es pegar el grito el liderazgo no llega a decir yo soy el director no el liderazgo es lograr que ese personal trabaje así no nos quiera de forma efectiva con nosotros para nosotros poder lograr la meta que es todo esto tan complejo que hemos visto y que todavía nos falta por ver son muchos procesos que llevamos nosotros pero todos van a un mismo fin que es la rehabilitación del privado de libertad que ya y ahí tiene el libro completo ahora que tiene como hablar no puede compartir con más gente claro claro el tema de los custodios el tema de los custodios lo adelantó el profesor la prosecución académica de los custodios yo creo que el techo es el TCU y no puede ser eso no 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 pero nosotros debemos avanzar de que cada uno de los integrantes el techo del TCU te lo digo desde la práctica no yo soy TCU quiero conseguir de verdad en el INJUBA no tengo el primer custodio licenciado tengo que hay que verlo y de pronto en otras áreas en otras áreas que no son el tema del el PNF en penitenciarismo o que sean doctores especialistas en seguridad ciudadana como sea pero hay que trabajarlo el tema de moralizar la función de nuestros custodios yo se lo comentaba en el otro día hubo una discusión de las que se dan dentro de de las reuniones con el personal administrativo y obrero y decía no pero es que el tema de los custodios yo le digo el tema empático ustedes saben como duermen los custodios ustedes saben como comen los custodios ustedes saben cual es la vida nocturna del custodio ustedes saben cuanto gana el custodio ustedes saben la realidad social del custodio nunca se han detenido a pensar eso entonces es una persona que tiene cierta y si hay que trabajar el tema de la prisionización yo se los comentaba cosa sencilla como agarrar en la mañana dos arepas con mortadela con las manos y salir ya es común y yo y los platos no jefe que nos la dan así nosotros agarramos nuestras arepas con mortadela y nos vamos es decir ya es natural está naturalizado son las cosas que tenemos que ir empezando a transformar a trabajar el domingo fíjense como cuando tú le cambias la dinámica el domingo yo no me voy a traer dos pollos de varina hasta Caracas yo le digo bueno esos dos pollos que estamos ahí ¿cuántos custodios tenemos? 12 esos dos pollos para los custodios y parte del personal que cocina el domingo se preguntaron comimos pollo un detallito así sencillo comimos pollo sí y este domingo no fue de carne molida fue de pollo ¿y de dónde sacaron ese pollo? el director hermano nosotros nunca nos habían atendido y yo le digo bueno eso es parte de lo que queremos porque tú tienes que vender el producto que es cierto de que viene una transformación del sistema penitenciario y ellos son parte de la gestión entonces eso la gestión va por por visualizar todo visualizarlo y buscarle una posible solución desde nuestras limitaciones que las tenemos pero que se vea que verdaderamente estamos trabajando para transformar y eso es importante algunos logros ya para cerrar gasolina para las unidades tres unidades no había gasolina en Varina para el Injuba reunión en la SODI articulación 180 litros semanales ay pero es muy poquito pero antes no teníamos los 180 entonces para mí sí es importante Habemus gasolina se logró la adquisición de equipos de comunicación ciertamente no tenemos las claves como ¿cómo es que usted le dice? el prearreglado de comunicación pero ya tenemos los equipos eso nos ha permitido mejorar la comunicación que yo pueda decir a las 3 de la mañana ¿cómo está la situación en módulo 3? está bien eso es un avance recuperación de los espacios formativos si nosotros queremos humanizar tenemos que tener dos elementos para cualquier revolución cultura y educación y nuestros espacios formativos estaban ni pupitre había y tenemos el proyecto Miranda yo le digo vamos a poner el proyecto Miranda primero en casa y con 40 pupitres empezamos a a darle forma al tema educativo ah llegó la revolución educativa a la INJUBA entonces eso es importante este las articulaciones que se han hecho con el consejo legislativo con el grupo con futuro regional de Barinas mucha articulación con las ODI con las instituciones policiales porque yo soy soy funcionario me tengo que apoyar en la policía y en otros entes por ejemplo el ministerio público que apoya que apoya la gestión y eso lo debemos ver como los aliados institucionales el tema institucional puede ser negativo pero también puede ser positivo entonces cuando una institución te lleva una jornada integral tú dices aquí articulo yo y aquí hago el enlace y aquí me quedo con buena articulación con el ministerio público entre otras instituciones que aportan a la gestión penitenciaria y el último que logramos yo siempre hablo en colectivo no es la gestión de Sanín una gestión colectiva el cine conciencia en Juva cine conciencia video bin una corneta y con la lacto que ahorita es mía pero en su momento tenemos la lacto pero yo coloco la mía porque me importa trabajar en la gestión estamos llevando más que todo los fines de semana que es donde pega la nostalgia entre semana la dinámica bien pero ya cuando va el viernes se va el personal administrativo y quedamos seguridad y población penitenciaria y empieza la nostalgia no vale vamos a ver una película un sábado a las 6 de la tarde y ya con mi película ya a las 8 ya dentro del módulo me voy y empieza a comentar y tú ves por ejemplo estábamos viendo Macuro una película venezolana porque tiene que ser cine conciencia tiene que ser elementos culturales que nos permita ir tocando tres privados llorando con la película Macuro me dice director que película tan buena yo vi tan llorando es decir que son sentipensantes como decía Galeano ¿no? son seres sentipensantes entonces eso ubicar ese tipo de actividades que permitan la recreación y la cultura como estrategia de liberación dentro de la la actividad y para cerrar yo yo que también dreno haciendo ejercicio allá tenemos un campo de rugby y de fútbol que yo lo utilizo para pensar una hora de 6 a 7 puede ser en la mañana o en la tarde yo me pensaba la razón o el por qué estos camaradas estaban ahí privados de libertad y saqué esta frase que la comparto no podemos entender el sistema penitenciario sin considerar el sistema capitalista que mercantiliza con la vida ellos son víctimas del sistema capitalista y en la medida que los directores y directoras lo entiendan la transformación y la rehabilitación va a ser mucho más efectiva muchas gracias bueno muchas gracias al compañero ya tenemos un nuevo docente señores el miedo es sano el miedo es sano debemos tener temor si nosotros tenemos temor vamos a tener contención ante ciertas actividades yo tuve un jefe que me recibió y me dijo una vez se lo tuve comentando en el almuerzo que me acompañó bracho hay gente que no le tiene miedo al terror y yo eso es imposible aquí es imposible ay ya vas a ver al mes lo vi si es muy cierto hay gente que no le tiene miedo al terror cuando no tememos las consecuencias de los actos que cometemos cometemos actos ilícitos entonces nosotros debemos tener lo que no es sano es que no controlemos el temor pero debemos controlarlo todo cuando nosotros salimos de nuestras zonas de confort siempre va a existir el temor y ustedes están saliendo de su zona de confort a mi me meten en una escuela ahorita da clase y voy a ir con temor porque yo estoy acostumbrado a los prioridades y mucha gente decía pero ¿por qué va a tener temor si viene de trabajar 18 años con personas que han cometido delitos para dar clase y le digo uy es que es que es diferente son adolescentes estoy dando clase ¿cómo los voy a controlar? allá tengo la disciplina y el control de la cárcel aquí no tengo que generar herramientas entonces cada uno en sus áreas es complejo el trabajo cada uno en sus áreas es complejo yo veo menos complejo la prisión que ir a dar clase en un liceo lo veo menos complejo ah pero es que yo tengo ya 15 años en esto cuando yo me vine que también venía de la policía y entre en prisiones yo caramba ¿qué es esto? ¿en qué me metí? igual todo el mundo dice eso el que no dice eso es mentira pero pues dije no pues es menos complejo la prisión que afuera porque yo sé quién está ahí al lado mío y sé lo que tengo que hacer en cambio si yo estoy en un órgano de seguridad ciudadana es más complejo mucho más complejo porque son personas que todavía no están bajo la acción penal entonces ¿es complejo el trabajo? sí imposible no y todos ustedes tienen la capacidad y las habilidades necesarias para eso si no no estuvieran haciendo este doctorado porque para eso hicimos una selección y vimos en ustedes las capacidades y las habilidades necesarias para hacer este trabajo y la prueba está ahí todos los compañeros que están cumpliendo funciones ahí van ahí van y van bien ahí van y van bien entonces bueno vamos a cerrar esta jornada el día de hoy ya son las cuatro y media ¿ok? este todavía nos todavía nos quedan las láminas tenemos que ubicar un espacio coordinado con la profesora Sonia para terminar este punto que si bien es cierto quizás no estaba directamente relacionado con la materia que yo tenía que darle pero tiene incidencia directa lo mismo lo está viendo la experiencia que tiene el compañero sin la atención integral nosotros no vamos a ejercer una efectiva seguridad porque la gente no va a estar sin la cena la maten encerrada todo el día y si la tenemos y la sacamos y no le damos ningún tipo de actividad que esté direccionada con un fin también vamos a tener incidencias de seguridad procesos que van de la mano uno con otro entonces bueno gracias por su asistencia que descansen el fin de semana y gracias a todas las personas también que estuvieron conectadas durante todo el día de hoy disculpen nuevamente las inconvenientes técnicas que tuvimos el día de hoy pero se cumplió el objetivo que era lograr aumentar nuestros conocimientos en materia de gerencia penitenciaria bien bueno muchas gracias a todos muchas gracias a las personas que están conectadas nos vemos el próximo viernes gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.